Tipo, suponete que se me demoró 15, 20 días la entrega. Entonces, haría un video y literal haría lo que nadie hace, que es, hola clientas, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar por qué se atrasó el pedido. Pero no les voy a decir, no pasa que el proveedor. Les voy a explicar detalle por detalle toda la cadena de valor de esto para que entiendan y contarles y que aprendan, porque creo que está bueno que nuestras clientas entiendan todo lo que componen. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de un caso de éxito de nuestro programa Celedora eCommerce, el PAE. Hoy me acompañan Cime y Tommy, cofundadores de Aforeux, una marca que acompañamos desde el principio del año y han crecido de un promedio de 200 a más de 600 pares de zapatos de ventas de su tienda online. Nos van a contar cómo fue este proceso de crecimiento que recién empieza, tienen todavía mucho, mucho por delante. Si estás escuchando esto por primera vez y no me conocés, mi nombre es Rodrigo Ferreri, soy el cofundador de Ecodiem y Everest Media, un grupo de empresas a través del cual ayudamos a dueños de tiendas online a escalar sus ventas, como es el caso de Cime y Tommy, que los presento. Chicos, gracias por estar acá, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias a vos. Bueno, nerviosos. Ansiosos, ansiosos de charlar un poquito. Y de contar en esta experiencia espectacular. Así que, bueno. Muy bien. Arranca. Arranquen, cuéntenos. Y voy a ir con el dato de color para la audiencia. Los chicos son expareja, ¿sí? Empecemos por ahí. Eran novios, arrancaron, entiendo que arrancaron el proyecto juntos, siendo pareja. Después, la vida, tomaron caminos distintos en lo personal, pero siguieron el proyecto conjunto. Lo cual es un dato curioso, pero que está bueno también. Y que habla también muy bien de la comunicación en este equipo. Así que, cuéntenos un poco la historia de la marca. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron al PAE? A Ecodien. Perfecto. Bueno, empezá hablando vos tu perspectiva, y yo después te tiro un par de mis perspectivas. Bueno. No, pero si no, yo tengo que empezar a hablar de la historia. ¿Hablar de la historia? Hablan de la historia. No, no estás amenazada. Ok, ok. Soy libre. No, bueno, esto es así. Esto arranca en el 2019, porque, nada, yo estaba laburando en otro lugar, en donde, bueno, era como bastante tedioso la situación. Él, en ese momento, trabajaba en un banco, y la verdad que estábamos como cansados de trabajar para alguien. O sea, ese es como el mensaje fundamental. Estábamos cansados de eso, ¿no? Como cumplir un horario, viste, como que teníamos 15 días de vacaciones solamente, trabajábamos un montón. Entonces, nada, yo que vengo de este palo de fábrica, porque está mi familia acá, o sea, yo me crié más o menos en zapatos. En tres zapatos. Sí, totalmente. Nada, en enero se me cierra una puerta porque me echan. Bien. Yo salgo destruida porque dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, bueno, nada, ahí como hablando, me dicen, ¿por qué no empezás a vender zapatos por internet? No te lo dije yo, igual. No me acuerdo bien. Bueno, vamos a decir que me lo dijo él. Que era el mérito, que era el mérito. Claro, claro. Es que todo. La semilla de la semilla. Bueno, entonces ahí como que en febrero se empieza como a formar esto, ¿no? Él, en ese momento me ayudaba, porque la realidad es que la idea era que el emprendimiento sea mío, nada más. Bueno. Ahí quiero decir algo. O sea, yo ayudaba porque realmente, no sé, no, no, viste, nunca había emprendido mi vida y no sentía que esto podía tener un potencial grande, por así decir. Entonces, ese miedo a decir, yo no me voy del trabajo, no puedo dejar el banco, era como que algo, yo le decía, bueno, yo te ayudo. No me quería comprometer demasiado, pero bueno. Tal cual, tal cual fue eso. Entonces, nada, como que me empezó a ayudar, viste, nosotros estábamos estudiando la carrera de marketing. Entonces, más o menos teníamos una idea. Bueno, nada, la cuestión es que el 14 de febrero, por eso también el nombre Aforeux, porque en realidad es como una mezcla de Afrodita, que es como la reina del amor. Sí. Que amo el amor en todas sus formas. Amo el amor. Y el enamorado, que sería el Aforeux, como que hicimos una combineta de las dos, pese a que el emprendimiento iba a ser mío, en realidad. No sé por qué nos pintó ese nombre de, tipo, de A2. Y él me dice, che, ¿y Aforeux? Y fue tipo, ah, me re gusta. Bueno, re complicado, ellos fueron el nombre, pero bueno, no importa. Después nos arrepentimos un poco, pero ya estábamos reparados. Cuando estábamos más, tipo, terminando la carrera, fue como, no, la reficiamos con el nombre. Sí, los profesores de marketing nos decían, ¿cómo le van a poner a Aforeux? No se entiende nada. Tipo, era raro. No está tan mal igual, ¿no? No es, no tiene como el checklist de todo lo que capaz sí debería tener, pero no es, es memorable. O sea, una vez que entendiste cómo se escribe, es difícil olvidárselo. Igual después, es como que en los últimos dos años, como la que le empezamos a decir AFO, 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 AFO. Y medio como que quedó, de hecho, es más, mandamos a hacer un cartel que lo tengo que poner en el local, tipo, que dice AFO, 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 AFO. Pero el REUS es lo que complicaba, ¿viste? Está el cual, está el cual. Bueno, nada, la cuestión es que, nada, yo empiezo con el tema de las ventas, ¿viste? Empezamos por internet, en realidad, o sea, arrancamos en Instagram, vendiendo por Instagram, siempre. ¿Esto en qué fecha era? Mirá, lo lanzamos el 14 de febrero del 2019. 2019. Exacto. O sea, ahora este febrero se cumplen 6 años. Perfecto. Una locura. Bueno, la cuestión es que, claro, yo empiezo a vender, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo, re ingenuo. Tipo, tenía una casita con inversión, con ganancia, ¿viste? Todo como arregladito. Sí, sí, sí. Hasta que en un momento, como que mi compañero ve que funcionaba. Claro. Dice, che, che, acá hay algo. Acá hay algo. Quiero invitarte. Quiero decir que, o sea, yo cobraba un sueldo. Sí. Y ella en 15 días tenía más sueldo que yo. Claro. Y yo dije, acá soy un boludo o algo estoy como haciendo mal. Claro. Es como que ahí fue como, no queriendo como aprovechar la situación, sino decir, che, no necesitas un socio. Y ahí fue como, sí, ¿entendés? Fue como que agarré justo. Y la aposta es que nunca lo dudé, o sea, nunca lo dudamos, porque sinceramente, que ya van a ir conociendo toda la historia, pero tenemos personalidades totalmente distintas y eso sinceramente hizo como un dúo espectacular. Es que es re escraven. En estos casos la complementariedad es lo que se necesita, digamos, en un socio. La idea es que sea complementario, ¿no? Sí, realmente. Para potenciarse. Totalmente. Así que, bueno, nada. O sea, obviamente, al principio fue súper difícil por el tema de las tareas, porque estábamos los dos solos con todo. Y, bueno, nada, después, tipo, ese año transcurrió, obviamente, crecíamos más y más. Y hacíamos como yo, en la casa de Tommy, ¿viste? Sí, tipo, los sábados, acá en Urquiza. Bueno, todo esto yo seguía trabajando. Claro. Yo llevaba los zapatos a la oficina y le vendía en la oficina. Teníamos. No me importaba nada. Claro, como que teníamos punto de entrega en Almagro, que era mi casa. O sea, las mujeres venían a probar a las escaleras. Sí, sí, sí. Que yo te juro que me acuerdo que les decía a todas, chicas, ya voy a tener un local. Ya voy a tener un local, ¿viste? Como. Sí. Después entregábamos el microcentro, que llevaba ahí las cajas. Y decíamos que eran oficinas nuestras, ¿viste? Claro. Gente nos avisaba, poniste, no estoy abajo. Y bajaba yo con traje en un banco, nada que ver. Sí. Pero esto no era oficina para ver el producto. Y decíamos, no, bueno, es un punto de retiro, ¿viste? Ya. Ah, bueno, ¿viste que? Toda una cuestión interna de marketing. Claro. Pero esa etapa, yo te juro que siempre, que escucho las historias, es hermoso. Y es sano empezar así. Porque después valorás mucho más todo. Después cuando pasaba, no sé, la colecta de OCA a retirarte el producto, lo apreciás. Porque vos te acordás lo que era, tipo, la venta. Y te acordás de cada venta y la gratitud que sentías por esa persona que le entregabas en las escaleras. Y que en ese momento lo que vos sentías por ese cliente era, tipo, amor, ¿entendés? Es, tipo, te amo, gracias por comprarme esto. De esto depende, como, que yo, no sé, pague el alquiler del mes que viene. Sí, sí, total. Y acordarse de esos momentos, creo que es clave en todos los niveles de escala, todos los niveles. Yo, sin ir más lejos, tipo, yo en estos momentos, estas entrevistas, cuando yo hablo con ustedes, también yo me conecto con cuando mis primeros clientes en el 2000, creo que la primera reunión con un cliente que era asesorarlo en la parte de marketing, fue en un café. Era, yo entraba a mi laburo a las 10, ponele, y era 9 y media en un café. Y yo, en modo, tipo, literal, lo que le había vendido era diseño, o sea, el gancho de la entrada era diseño de tarjetas personales. O sea, así empecé. ¿Verdad? Entonces, el diseño lo hacía un amigo, y yo, tipo, era como, ahora que tengo tu atención, te voy a explicar. El vendedor, vos eras vendedor. Claro, y yo era, ahora que tengo tu atención, te voy a explicar. Vos podés vender por internet mucho, le decías. Pero esos momentos, esos vínculos, esa gratitud de esos primeros clientes que confiaron en uno, está buenísimo acordarse de esas etapas. Así que, bueno, prosiguen, siguen. A mí me pasa que, yo, por ejemplo, me acuerdo de todas las caras, pero de todas, Rodríguez. O sea, no se me pasa ni una cara. Y me acuerdo de todos los momentos que vivimos, desde el 2019, que fue cuando empezamos a emprender, hasta ahora. O sea, detalle por detalle, ¿viste? Como que es re loco eso. Y es muy lindo, por supuesto, porque arrancar desde abajo y ver cómo creciste, uf, es un montón. Así que, bueno, prosigo. Nada, la cuestión, terminamos en el 2019. No me acuerdo vos en qué momento, o sea, en un momento del 2019 vos dejaste tu trabajo. Creo que más a mitad, más como a fin de año. Claro, en realidad no era un banco, era una financiera que la compró un banco. Sí. Exactamente esa financiera estaba por cerrar. Y a mí me ofrecieron un puesto en el banco que compró la financiera por el mismo suelo. Y yo dije, bueno, esto es una señal. ¿Me la tengo que jugar por emprender o sigo a modo oficina? Igual para, dato no menor, Tommy fue el único, o sea, la única persona de ese lugar que le dijeron de ir al banco. El área, digamos. O sea, eran un montón de personas y fue el único. Y ahí fue como, yo también como novia de ese momento, era como, bueno, fíjate qué es lo que vos querés hacer, viste, como que acompañándolo, porque era una decisión súper difícil, o sea, o te la jugabas, tipo, a emprender conmigo, o era, bueno, ir por el camino fácil. Porque la realidad es que emprender no es nada fácil, es muy complicado. Y yo le decía, mirá que a veces vamos a estar acá, otras veces vamos a estar acá abajo, viste, como que. Y también que entiendo que vos al haber crecido en un contexto de fábrica, zapatos, qué sé yo, quizás vos te sentías un poco más en tu mundo de, che, mirá, esto, quilombo, febrero y septiembre son los peores meses del año, van a pasar esas cosas. Pero para Tommy era, ¿qué es esto? ¿Qué es su zapato? Entonces, o sea, ¿cómo se hace un zapato? Sí, bueno, total, él no sabía nada, o sea, tenía recelos. Era un zapato de mujer, no es que era, bueno, por lo menos vamos a vender zapatillas que te va a producir. Igual, para, ¿quieres una cosita? Ok. ¿Sabés, Rodri, que, o sea, yo con los zapatos nada que ver, pero después con el tiempo me di cuenta que tenía conexiones. Esto es medio raro lo que voy a decir. La única vez que choqué en mi vida, la única vez que choqué, de día, sin alcohol, nada, ¿eh? Pero lo que en mi vida fue metiéndome el auto en una zapatería. O sea, metí con auto y todo en una zapatería, eso fue lo primero. Después me mudé a un departamento y había carteles arriba, a este departamento donde estoy, carteles, ¿viste los placares altos? Sí. Donde siempre la gente deja cosas arriba de todo porque se olvida. Carteles de zapatos, de moda, de fashion, tipo, cosas así que decís, che, bueno. Te perseguí. Algo por ahí hay. Y después me enteré que el hermano de mi abuelo fue zapatero, en Italia. Bueno, eso a chequear. Pero todo esto, ¿viste? Como que no se me... Había señales. Había señales. El destino estaba escrito que esto iba a suceder de alguna manera. Y bueno, nada, terminamos el 2019, recontentos, qué sé yo, 2020, pandemia. Fue como, por favor. ¿Qué hacemos? Qué miedo. Porque, bueno, yo creo que todos los argentinos pasamos por esa situación. Entonces, nada. Pandemia de Estados Unidos, encima. Bueno, sí. Ah, estaban afuera ahí, ¿cierto? Claro. Bueno, nos quedamos varados ahí. La realidad es que no fuimos antes de que decretaran pandemia, porque teníamos el pasaje, no nos devolvían nada. Y teníamos todo sacado. Y, viste, como emprendedores. Que habíamos hecho un esfuerzo gigante antes de que se decrete, por si las dudas, por si alguno dice, che, par. Por favor. Por favor, no consulten. Como que fuimos y allá nos quedamos tres meses. No, de hecho, es más, cuando fuimos, habían pasado como ocho días, tipo, en nuestras vacaciones. O sea, imagínate. Y después, en el noveno día, la mamá de él me mandó un mensaje y me dice, che, decime, mirá, acá la situación es la siguiente. Y nosotros allá era como, che, acá no pasa nada, ¿viste? Bueno, la cuestión es que fuimos como para que nos cambien los pasajes. Bueno, la gente de la aeronínea, que obviamente no la voy a mencionar, pero la gente de la aeronínea como que nos dijeron, bueno, sí, vengan hoy a las 3 de la mañana. Bueno, listo, nosotros preparamos las cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y, bueno, ahí arrancó la tortura porque nos cancelaban los cuelos, bueno, nada, hasta que nos decretan como varados. Como bien dijo Toby, estuvimos 3 meses allá. Fue muy difícil porque era, nosotros nos levantábamos todos los días a la mañana con el cuadernito que tuvimos que ir a comprar el súper. Y era tipo, che, entró este pedido y qué sé yo, la verdad que mi vieja nos dio una mano enorme. Claro, porque imagino que las ventas empezaron a fluir, como pasó con todos, porque ustedes ya tenían una basecita online. Totalmente. Sí, pero no teníamos productos porque la fábrica estaba cerrada. No estaban treinando un poco porque no querían ir a fabricar. Fue muy difícil, la verdad que fue, pero vendíamos un montón. De hecho, en ese momento también mi mejor amiga laburaba con nosotros, el amigo de él trabajaba con nosotros. Y era, me acuerdo perfectamente, mi mejor amiga me decía, gorda, che, se está vendiendo un montón. Y era tipo, qué bien, pero qué mal, porque no estoy ahí, viste, como, va, no estamos ahí para organizar. Bueno, la verdad que fue un despelote. Pero, bueno, después la verdad que llegamos, después de tanto tiempo. Después, bueno, todo se empezó a normalizar un poco, pero empezamos a ver esto, ¿no? Como que fue como un boom de ventas. Entonces dijimos, che, pará, tenemos que hacer algo. Entonces empezamos a hacer en jueves, viernes y sábado, si no me equivoco, o viernes y sábado, yo rumbo acá. Claro, era caos por todos lados, porque Tommy, onda, en ese momento dormíamos arriba de las cajas, más o menos. O sea, mi casa también era un quilombo de zapato que estaba ahí en el comedor, viste, como, de hecho, es más, tenemos la anécdota que es muy graciosa. O sea, las cajas de zapatos de Rodríguez estaban en la bañera. O sea, todo, viste, como para bañarte tenías que sacar todo. Sí, sacar cajas de zapatos. No, no, no. Y a las clientas les decíamos, esperá un segundo que voy al depósito. Y era el baño. El depósito del baño. Y la misma clienta te decía, ¿puedo ir al baño? Sí. Sí, sí, sí. Y después tenías en el depósito, viste, como que estaban entre todas como diciendo, porque yo siempre tuve eso de como querés profesionalizar. Claro, claro. Esto no es un baño, esto es un depósito. O no es una fábrica, es un centro de diseño. Y por siempre fui como buscándole la vuelta para que parezca lo más profesional posible. Claro, claro. Bueno, después de estar un tiempo así, en el 2021, dijimos, che, todo bien, pero la verdad que no podemos vivir más entre cajas. No vivíamos juntos igual en ese momento. Pero, bueno, nada, era como, che, ya está, se terminó una etapa, viste. Bueno, nosotros en ese momento, en el 2020, nos separamos. Sí. Pero nunca estuvo en cuestión separarnos como socios. Claro. O sea, pero de ninguno de los dos. Como que nunca se planteó eso, ¿entendés? Es como que se planteó solamente la pareja. Obviamente fue re difícil porque, bueno, no vamos a decir que no. Pero él, al ser una excelente persona, era como, che, es muy fácil todo, ¿no? Como, y bueno, en el 2021 nos pusimos un showroom en Palermo. Ahí sí trabajábamos jueves, viernes y sábado, que hacíamos el showroom. A la vez también vendíamos por internet. Ya en ese momento yo era la vendedora porque a mí me encanta ese contacto con la gente. Aparte, era muy gracioso porque cuando estábamos los dos, venían las chicas y, claro, él las atendía, ¿no? Entonces, como nosotros vendemos, tipo, más 30, más 40, como, no confiaban en la palabra de él, ¿viste? Entonces era... Claro, claro, claro. Si me queda bien esto. Sí, entonces era tipo, no le podés preguntar a la chica, ¿viste? Yo de repente estaba con cinco a la vez, ¿viste? Como hablando con todas. Igual yo lo estaba todo. Era Pepe Argento, pero... Te decía, no sé, te decía, no, mirá, fíjate, ponételo, como que yo inventaba cualquier cosa, pero trataba de aportar, no. Igual lo más gracioso era cuando bajaba yo, porque las chicas no sabían que iba a haber un hombre en el lugar. Y muchas se quedaban como diciendo, ¿viste quién es? ¿viste? Y aparecía yo, todo dos metros, con barba, y decían, este tipo. Y la minita que me respondía por Instagram, que a veces era yo también, o sea... Claro. Cosas que la gente se sorprendía, igual yo les hablaba y les decía, quédese, tranquila, no soy... Yo te voy a robar, no sé. Claro, no, no pasa nada, tipo. Claro, para bajarlas un poco, porque obviamente era entendible, ¿viste? Claro. Así que, bueno, pero la realidad es que en el showroom de Palermo, como que nosotros nos juntábamos y decía, y falta algo más, ¿viste? ¿Por qué falta, falta, falta? Entonces, ahí decidimos, en el 2022, ponernos el local en Urquiza, en la galería Paseo de Home. La realidad es que, me acuerdo, el primer día vendimos como 40 pares, tipo, estábamos nosotros dos solos, tipo, taca, 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 taca. A todo este internet, porque vamos a seguir aclarando el tema de internet, como que estaba medio ahí, pero... La web, la web estaba... Claro. Pero la verdad que el local en ese momento era impresionante, ¿viste? Claro. Bueno, la cuestión es que sigue transcurriendo el 2022 y en un momento fue como... Che. Estamos como medio en bolaina, ¿no? Como... En bolaina. Sí. O sea, yo sentía que, ponele que el local venía bien, pero veía videos, o sea, veía cosas de que la gente vendía mucho online. Y yo decía, hay algo que está faltando acá de por qué nosotros si tenemos buen producto, tanta aceptación. No creo que solamente sea porque somos del barrio, sino que realmente el producto gusta. ¿Y por qué la gente online no compra tanto? Entonces, ahí fue como que empezamos a investigar un poco. Me acuerdo de un febrero que, como te nombrábamos antes, son los meses más flojos. Y nada, se me dio esa... O sea, se me ocurrió empezar a investigar a fondo. Y me acuerdo que me crucé, no sé quién era el chico, pero que hacía tráfico, ¿viste? Sí. Tráfico. Yo no tenía ni idea ni qué era tráfico, imagínate. Investigando, investigando... Y organiza el tráfico, pensaste, digo. Claro, no sé. Los que estrenan en semáforo. Te vas a buscar una tráfica y te llevan. Claro. Entonces, empecé a investigar. Y claro, él lo que hacía era llevar tráfico a la web. Y yo dije, claro, si a nosotros en la web entran un día 100 personas y nos compra una persona, es más que lógico que sí. Obviamente no es... Sí, sí, sí. Pero la lógica era por ahí, digamos. Era por ahí. Era meter más gente a la web para que realmente haya más compras y generar más tráfico. Y bueno, toda la estrategia que viene después que mejoramos con ustedes. Es obvio. Bueno, a eso iba. Como que faltaba algo, ¿viste? Y después de eso me puse a estudiar, hice un par de cursos. Ella siguió con la atención y todo lo que hace con la marca en el sentido de estar bien predispuesta ante las clientas. Y yo me metí de lleno a eso. Yo ni siquiera estaba en el local. Yo estaba muy metido con la web, ¿viste? Me encapriché. Dije, ¿esto lo voy a sacar? Ahí es como que nosotros como que empezamos a... A ver, a todo esto nosotros venimos de un marketing muy tradicional. Sí. No, entonces era como esto que reciente decía Tommy, ¿no? No, el transfer, que es como que... ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué es eso? Que las facus están muy atrasadas. Claro. No es un palo. Nada que ver lo que vimos en la facu con lo que después terminamos expresiendo a nosotros. Y ojo que somos jóvenes, ¿eh? Pero había un montón de cosas de un marketing digital que no teníamos ni idea. Entonces, ahí es como que, nada, él empezó a hacer esos cursos, ¿viste? Que yo, yo, ya te digo, estaba en el local, o sea, como la venta tradicional, digamos. Y en un momento, de tantos cursos que hizo, la web empezó como a subir. Y el local cada vez me bajaba más, ¿viste? Entonces, nada, eran muy buenos resultados, pero era, che, ¿cómo hacemos como para equilibrar los dos? ¿No? Como, bueno, nada, la cuestión es que el 2022, la realidad es que la web en ese momento como que la rompió, pero en un momento se estancó. Sí. ¿Viste? O sea, como que pasó eso. Claro. Y me acuerdo que en octubre del 2022, él me manda un video de ustedes. Sí. Y me dice... ¿El 2022 o 2023? No. No, 2022. ¿2022? ¿Para qué estamos? ¿En el 2024? 2024, o sea, 2023, querés decir. ¿2023? Sí. O sea, octubre del año pasado. Claro. Un año pasado. Tenés razón. O sea, ahí se había estancado el e-commerce y te manda en ese octubre un video. Exactamente. Y te dice, dime, ¿qué te dice? Me manda un video de caso de éxito. Sí. Por eso para mí es re loco estar ahora acá. Y me dice, che, re podemos hacer esto. Él, la verdad que siempre conmigo fue una persona que me recontraimpulsó. Porque, claro, mi mayor miedo es, che, yo tengo ahora, porque en este momento es una chica. Yo tengo 28 años y le estoy vendiendo a alguien que tiene 40. Está, tipo, ¿cómo hago para que me compre una persona que no tengo, tipo, la misma imagen? ¿Viste? Como que era re difícil. Y, nada, como que él me decía, vos te tenés que dedicar a las redes, ¿viste? Qué sé yo. Y me decía, mirá, si estas personas lo pudieron hacer, vos le pasás el trapo, ¿viste? Como a... Yo la motivaba como loco porque... A morir. Eso que tiene un potencial muy grande y como que tiene una energía que traspasa, ¿viste? La pantalla. Y hoy en día los resultados también son gracias a eso que ya vamos a llegar. Pero como que, ¿viste? Siempre la cebo, siempre le tiro. Sí. Dale, mirá esto. O sea, no por comparar con otras marcas, pero decir, si esta marca pudo, ¿por qué nosotros no? Si, claro, es que, ¿viste? Es como una cuestión de trabajo nomás. Y ahí, bueno, nada, yo vi la entrevista que le habías hecho a unos chicos y me quedé enamorada. O sea, yo dije, dale, dale, vamos con todo, le dije a él. Sí. Vamos, vamos con todo. Y, bueno, y ahí los conocimos. Claro, primero empezamos a hacer los cursos. Sí. Ah, sí, es verdad. O sea, primero se sumaron a la academia. Claro. Exactamente. Los cursos, el método Codien, empezaron como a descubrir ahí como la filosofía, la metodología. Y ahí se dio una situación. Es que, perdón, gracias a eso, la web empezó a flotar. Claro. Un dato no menor. Yo bien. ...de meta de ustedes y había cosas que yo no hacía. Porque cada persona que enseña también tiene su meta. Obvio. Y yo, si bien estuve en varios cursos y todo, sentía que necesitábamos algo más abarcativo, ¿viste? Como los cuatro pilares y todo eso. Yo realmente me enfocaba solo en meta. Le metía meta, 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 pero no le daba ni volar a Instagram, porque decía, ¿para qué le voy a dar volar a Instagram si igual vendo por meta? No le daba volar al mail porque decía, ¿qué me importa el mail? ¿Quién va a ver hoy en día? ¿Viste? Cosas así. Pero por no abrirme un poco más a aprender otras cosas o ir por los páginas, que uno a veces se encierra en eso. Y bueno, se dio una situación también que terminamos el año, un año positivo el año pasado igual dentro de todo. Sí, Raúl. Lo único que... O sea, estuvo bien, lo único que arrancamos o terminamos el año con una situación mía de pasar a ser responsable inscripto. Claro. Donde requiere unos costos mucho más altos porque vos le tenés que agregar IVA a todos los productos. Y también sabiendo que nosotros teníamos un margen que nosotros, viste, como esto del síndrome del impostor. Sí, sí, sí. No querés vender a un precio carísimo porque realmente, viste, estás como diciendo, che, pero somos una marca tranqui. Y, ¿entendés? Como que pasaba un poco eso. Y ahí fue como dije, che, sí, me... O sea, arrancó el año, asumió al presidente, todo medio de incertidumbre, sin saber qué va a pasar, que el dólar se va a ir a 100 millones. Es una cuestión de... Sí, enero y febrero estaban todos como literal replanteándose... Esperado. Sí, qué hago. Sí, sí, sí. No, la verdad que fue muy difícil, pero, nada, creo que fue en febrero que tuvimos la reunión con ustedes, puede ser. Puede ser que, no sé si febrero o marzo arrancamos. Sí, por ahí corté con ustedes y fue tipo una manija me había agarrado. Yo ya quería arrancar. Encima, Fla, en ese momento, bueno, yo estoy en la parte de contenido, of course. Sí. Porque no se dieron cuenta. Fla, en ese momento estaba de vacaciones y yo estaba tipo, dale, quiero arrancar, ¿viste? Sí, sí, sí. No, pero la verdad que... Porque más a eso, ¿viste? Necesitás compañía también. Obviamente lo estratégico. Si no, siempre fuimos los dos pensando todo y la verdad que esa compañía también es clave. Y ella decía, ay, ojalá tenga alguien para compartirle esto del contenido. O yo también, ¿viste? O con Maiko, con el tema de las campañas o nada, poder contar con eso para nosotros era un montón y nunca lo habíamos implementado. Me recuerdo, de hecho, estaba viendo ahí, creo que febrero fue el peor, bueno, encima febrero es bache en lo que es zapatos. No sé si eran, o sea, acá tenemos 74 ventas, o sea, estaban en el piso, en el piso de los pies en su suelo diciendo... Acá hay que poner el sticker, viste, del perro así muerto, porque era eso. Sí, era como que terminamos el año bien, pero nos quedamos sin stock en enero. Y en febrero ya era, che, te vendo lo que quedó. Y viste cuando vos hacés esa, no funcionó para nada. No, y encima a todo esto, lo de la nueva temporada, el costo de producción. Claro. Es que yo me acuerdo, o sea, esto es re temporal, o sea, si alguien está escuchando esa entrevista, tipo, tres años después quizás se pierde. Pero para el que lo está escuchando en el 2024, tiene memoria del 2024, diciembre asume, o sea, cambio de gobierno, tipo, se evalúa la moneda, el dólar oficial, octubre, noviembre habían sido relativamente buenos porque había habido una especie de corrida inflacionaria donde la gente salió a consumir, a consumir, a consumir, por miedo a lo que iba a pasar en diciembre, enero y febrero. Totalmente. Entonces lo que pasó fue que con todo ese consumo que se adelantó antes de las elecciones, después hizo, entre la evaluación y todo, se enfrió, sobre todo la calle. Y no es un tanto menor, porque ustedes estaban con un local y nosotros que trabajamos con un montón de marcas y muchos que son fabricantes también y que le venden a distribuidores, yo en diciembre, en enero, igual yo estaba re feliz en eso. Yo sí, y esto creo que ya lo dije en algunos podcasts, no me acuerdo si lo charlamos o me habrán escuchado charlarlo en alguna grupal con el PAE. Cuando el viento está a favor, es fácil vender. O sea, cuando tenés todo a favor, la demanda está desesperada, hay plata en la calle, la gente consume porque se le devalúa. Sí, en octubre y noviembre del año pasado, cualquiera apretaba tipo tres botones en meta y vendía. Quizás no ganaba un mango, pero vendía. En cambio en enero, yo dije, ahora sí muchachos, a ver de qué estamos hechos. Claro, a ver de qué, y nosotros cuando en el PAE, que encima, me acuerdo de esto, fue una reconversación, porque nosotros ofrecemos una garantía de resultados o te devolvemos la plata. Entonces nosotros nos jugamos la piel de alguna manera en, che, tipo, esto tiene que funcionar. Y con el contexto de enero y febrero, tuvimos la charla y gente del equipo me decía, che, Roy, estás seguro. Digo, bueno muchachos, hay que jugar, o sea, si nosotros confiamos en lo que hacemos, vamos a poner, digamos, lo que hay que poner y, bueno, asumir el riesgo que hay que asumir. Pero había mucho miedo en enero y febrero, yo tenía mucha confianza en que se iban a distribuir bien los, o sea, en toda esta etapa de crisis, chicos, y creo que se los habré dicho en febrero a ustedes, muchos negocios se los dije, vos tenés, lo mejor que podés hacer, es hacer lo que hicieron ustedes, es invertir en recursos nuevos, en, che, a ver, porque si vos estás en esa situación donde sabés que hay un contexto de baja en el consumo, eso te da muchas veces tiempo de reflexión, de aire, de, bueno, a ver, acomodemos las cosas, porque cuando estás en la vorágine, es más difícil, también podés dedicarle tiempo, y está bueno dedicarle tiempo quizás al crecimiento, pero, en general, no sé, el día de la madre, el mes del día de la madre, no te vas a poner ese mes a, tipo, bueno, empecemos un proceso de trabajo, no, ese mes, tipo, vendés, y después, capitalizá esa venta para tomarte el aire para planificar, entonces, pues sí, decidieron y estuvo perfecto, en cuanto a timing, y sé que también fue muy difícil la decisión, porque era muy difícil en ese momento invertir en, porque invertir más allá de la parte económica, invertir en fe, o sea, era una cuestión de fe, tipo, era, che, estoy invirtiendo, más allá de que yo te pueda dar, tipo, nosotros tenemos la garantía y todo, vos estás, ustedes invirtieron en ustedes, en su proyecto, en ese momento, y eso es lo que para mí siempre es lo más valioso, y lo que siempre trato de bajar como cultura organizacional y a todo el equipo, es lo que tenemos que honrar con los clientes, porque los clientes vienen y, tipo, dicen, acá está, hoy tuve la mañana una call, les contaba, con una marca que estaba en una etapa muy similar a la que estaban ustedes a principios de año, y yo sentía, en sus palabras, esa sensación de, tipo, bueno, Rory, vamos, tipo, y como, miedo, incertidumbre, confianza, desafío, todo, entonces, siempre digo, lo felicito, como se lo digo a todos los alumnos, a todos los clientes, y también que quien está escuchando esto, entienda que si le da vértigo, le da miedo a muchas veces esas decisiones de inversión, de asumir riesgos, porque al final emprender implica asumir riesgos, como dejar tu laburo, comprobar ese producto, hacer esa inversión en ese curso, en esa capacitación, o en ese local o en lo que sea, en realidad eso va a estar siempre, en todos los niveles, siempre vas a sentir ese miedo y hay que aprender a navegar con él y entender, y que no te limite, porque si ustedes quizás no hubiesen tomado esa decisión y no hubiesen confiado en ustedes y no nos hubiesen a nosotros permitido acompañarles en este proceso, quizás caían en la misma que cayó la gran mayoría de, che, no, esto no funciona, no va, este año va a ser durísimo, me retraigo, me guardo, no compremos mercadería, no damos nada, y hoy no estaríamos acá. Entonces creo que hay algo muy bueno ahí de parte de ustedes y que en realidad es coherente con toda su historia, con toda la historia de la marca. Y es un buen indicador y es algo que tienen, creo que siempre tener presente, o que estaría bueno que siempre tengan presente, porque así como en ese momento se les presentó lo de la pandemia, como se les presentó este año de estos, se les van a presentar un montón, y al final esos periodos, son los más lindos. Atención Ecodiana, espero que estés disfrutando esta entrevista y quería contarte rápidamente que si tenés un e-commerce y vendés entre 10.000 y 20.000 dólares por mes y te gustaría duplicar tus ventas en los próximos 6 a 12 meses, entonces el PAE es el programa para vos. Quiero invitarte para que puedas aplicar al programa y que juntos evaluemos tu situación, tu marca, tu caso y hacerte una propuesta de crecimiento. Lo que ves en pantalla son los resultados de algunas de las decenas de marcas con las que trabajamos este año, y acá podés ver todos estos gráficos de crecimiento. Los resultados realmente son extraordinarios, y sobre todo cuando tenemos marcas que vienen comprometidas con el trabajo, motivadas y con ambición de crecer. Así que, si lo que estás escuchando en esta entrevista te motiva y tenés ganas de saber más de qué se trata y cómo podríamos ayudarte a lograr esos resultados para tu negocio, entra a codien.com barra PAE, ahí vas a poder aplicar, hablar con uno de nuestros consultores y juntos evaluar si el PAE es para vos. Ojalá te sumes, ojalá puedas ser uno de nuestros próximos casos de éxito y estar quizás en un tiempo, en un año, haciendo una entrevista como esta. Gracias, y te dejo seguir disfrutando de la charla. Chao. Porque cuando mirás hacia atrás y decís, ¿te acordás cuando en enero no vendíamos nada y decíamos qué hago? Vas a sentir esa cosa de, te vas a sentir bien con vos, ¿entendés? Porque no te vas a quedar con la duda de, vas a decir, vos lo intenté y funcionó. Y si lo intentaste y no funcionó, te vas a quedar con, bueno, y no funcionó, pero lo intenté. O sea, me la jugué, asumí el riesgo, probé, implementí. Así que nada, bueno, felicitación de nuevo. Eso que dijiste de que nos acordamos en retrospectiva un mes, nos pasa en agosto. Ponerle este agosto, para que nos fue súper bien. Y creo que fue el año pasado. El año pasado también. El año pasado nos fue bien también. Sí, sí, el año pasado. O sea, el año pasado fue la primera vez él, a todo esto, ya estaba, ya había hecho el curso con ustedes. Esto de, en agosto creo. Sí, no sé cuándo hablaste. Y fui como, che boludo, qué onda agosto, re bien. Viste, estábamos re contentos. Y aparte para todo esto, vamos a decir, tenemos un equipo de la hostia que la realidad es que nos bancaron desde siempre. O sea, en pandemia, nosotros no le podíamos pagar a los chicos porque no había plata. Y sin embargo, recontraentendieron la situación y nos bancaron. O sea, afo somos todos. No somos solamente nosotros dos. O sea, hay un equipo hermoso. Bueno, somos todos familia. O sea, a mi prima, que le decimos la gente, la junior, que es lo es lo más. Pero, o sea, lo es lo más de lo más. En que nos bancan todas, tipo, están todas. Es una pendeja que tiene 22 años. Sí. Y es una luz. O sea, también tengo mi amiga laburando con nosotros. Bueno, mi mamá. Que también una genia. Porque aparte, ella tuvo también local de zapatos. O sea, re loco, ¿ves? Claro. Cuando era joven. Entonces, nada. Tenemos un equipo hermoso. Bueno, Ludmi, que está en pendientes. O sea, tenemos a alguien solamente para que esté ahí contestando los mensajitos de la web. Porque, claro, en un momento la web empezó a explotar. Y fue tipo, che, pará. Necesitamos agregar a alguien más porque no podemos, ¿viste? Como que nosotros, si hay una característica que tenemos, pero desde el día uno, que fue cuando arrancamos con Afo, yo le dije, yo quiero que la gente tenga, no una buena atención, una excelente atención. Porque yo como consumidora, a mí también me gusta que me traten bien, que me expliquen las cosas, que estén atentas a mí. Digo, si yo te estoy comprando, te dando ese poder a vos, devuélvemelo. Y la verdad que nosotros somos recontra rigurosos con la atención al cliente. O sea, es como que, de hecho, si uno se fija en Google, tenemos un montón de comentarios hermosos, gracias a la gente, que nos dicen que tenemos una re buena atención. Yo les digo cuando hay promociones, hacemos cambios de liquidación, ¿viste? Como que estamos realmente con ellas porque, sinceramente, sin ellas es como, o sea, no entendíamos nada. Entonces, hay que agradecer también, ¿viste? Aparte, ayuda de la familia. Nosotros cuando estábamos allá varados, la mamá de ella nos ayudó. También mi vieja me ayudó a conseguir un local porque yo le decía, che, más, ¿sabés que me vienen bien los zapatos? Ayudame. Nos decoró todo el local. Bueno, mi viejo a veces que aportaba, ¿viste? Como si teníamos que comprar, pero no llegábamos. O sea, todo común, ¿viste? Los apoyamos. Sí. Y nuestras familias, la verdad, que se aportaron re bien. No es fácil. Yo vengo como una familia más tradicionalista del trabajo, de oficina, de los años 18. Y decirle, che, viejos, miren, voy a ponerme a vender zapatos con mi nena. Y ellos mirándome como, bueno, meté. Pero como viste, te das cuenta. Sí, 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 bueno. Bancan, pero como que estás un poco pelota, ¿no? Claro, claro. Vamos, te vamos a bancar igual. Claro. Y después, bueno, los resultados como que me dieron cierto apoyo y razón. Pero no es fácil, ¿viste? Para un padre también, posicionar esa situación, digamos. Y cuando, perdón, nada que ver, cuando terminamos de tener la reunión con ustedes, además de lo manija que estábamos, o sea, porque era realmente, era esto que vos hablabas hace un rato, tipo, miedo, ansiedad, pero era como, che, vamos a jugarla porque es por acá, o sea, y yo decía, es por acá. Era Boca River en Madrid, ¿tuviste? O sea, claro, claro. Está todo o nada y, bueno, vemos qué pasa. Y aparte está buenísimo porque, ya te digo, somos tan distintos en nuestras personalidades que era tan obvio que él, por ejemplo, iba a laburar con Maiko, con Gusto, y yo era obvio que iba a laburar con Fla, ¿entendés? Como que, o sea, estuvo como todo muy piola. Fla, a mí me ayudó un montón porque era esto, tipo, el miedo de, que yo le decía a ella, ¿cómo hago para venderle a alguien de 40 años? O sea, me van a mirar y se me van a caer de risa en la cara, ¿entendés? O sea, ¿cómo hago para...? Y nada, la verdad que me ayudó un montón y hoy en día como que la gente reempatiza conmigo y como que no me ven como una joven, ¿entendés? O sea, es como realmente como que les vendo el producto, ¿viste? Bueno, la web cambió un montón. Sí. La estética de la web, o sea, nada, la verdad increíble y todo esto es como, gracias a ustedes porque me impulsaron posta como a decir, sí, chicos, acá hay que trabajar un montón y hay que hacer un montón de cosas si quieren estos resultados. Así que nada, súper. Yo me acuerdo, me recuerdo esa primera call, donde que hacíamos el diagnóstico y todo y era como, yo veía, y de hecho creo que me acuerdo haberlo leído en la ficha antes, creo que Tommy decía, tipo, mira, Sime es la que, tipo, se le da bien la parte de la cámara, ella, sé que nos van a decir que hay como analizar la marca, ahí está, tipo, ella, manden la parada. Y yo, denme las tareas de números y además, yo digo, perfecto, me sirve, me encanta cuando hay como ese, porque obviamente si fuese en una sola, desde nuestro lado a veces es más difícil, digo, ¿cómo hago para darte toda esta información de manera ordenada que la puedas procesar? Es obvio que el que es, en general, el que es muy bueno en la parte de contenido, qué sé yo, le cuesta más la parte de números y la organización y la metodología, el que es más, tipo, dame números, dame meta, dame coso, le cuesta más salir. Te puedo salir. Si tenés los dos, como, bueno, genial, pero en general, como tenés esos dos polos, si querés. Entonces, cuando vienen así equipos como que tienen esa complementariedad, nosotros, tipo, internamente nos damos vuelta y decimos, ya tú sabes, ¿entendés? Como vos con él, vos con él, dale. Tal cual, no, y aparte lo bueno que tenemos nosotros es que, bueno, obviamente hablamos todos los días, tenemos una excelente comunicación, nos llevamos súper bien y ya, hoy en día, es como también muy lindo porque nos miramos y decimos, sí, es este. Claro. Y cuando no es, es tipo, ya sabe el otro que no es, ¿entendés? Los dos estamos siempre atentos a todo nuestro negocio, o sea, él sabe de contenido, yo sé de los números, ¿viste? Como que los, pero cada uno tiene como una unidad de negocio dentro de nuestro negocio. Real, obvio. Exactamente. Así que, bueno, yo creo que eso también hace como al crecimiento, ¿viste? Como profesionales, como personas, o sea, en el poco. Sí, sí, aparte, como personas, sobre todo porque arrancar un año tan complicado que vos te la juegues con cierta inversión, que a nosotros nos requería un esfuerzo también, era como, bueno, me saqué los miedos de encima porque me animé. Y a partir de ahí, yo creo que este año, más allá de crecimiento como negocio, por lo menos yo, y bueno, Sime también, obviamente, desde lo profesional, crecimos como personas. Yo no soy el mismo desde febrero a hoy y sin estar tan atento a los resultados o a las ventas. No, y aparte, aparte, dato no menor, en el 2020, con todo esto de la pandemia, que en ese momento estábamos juntos, él estaba todo el tiempo con el celular. Era una como, porque había mucha ansiedad, o sea, realmente fue muy heavy. Y también al estar con ustedes, y tipo con Maiko, con Nico, tipo las dudas, viste, qué sé yo, él se relajó una banda, viste, y era como, no, bueno, está bien, entonces como que puedo confiar. Viste, que le cuesta confiar más, yo no, yo soy re, tipo, dale, vamos, viste, equipo, y yo, y él es todo lo contrario a mí, como que hoy en día, yo, al verlo de esta manera, como que estoy tranquilo, viste, como que, porque confía, ¿entendés? Y nada, eso está buenísimo, porque a mí me pone recontento también. Aparte, cuando vos ya tenés más herramientas, cuando vos realmente, por así decir, aprendés cosas nuevas, es como que decís, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si yo igual, yo ya sé cómo hacer esto, ¿entendés? Más allá de que poner el día de mañana, ojalá que no, y no, no que nada, no pase, o sea, algo en el negocio, yo sé, querido Simen, armamos otro, hacemos otra cosa, porque tenemos como un cierto aprendizaje de un montón de cosas, de cómo llevar un negocio adelante, de cómo crecer, de cómo, y es otra cosa. Ahora, de hecho, dato de color, tengo una amiga, que terminó siendo mi amiga, que tiene ahí como un negocio, le veo, Rodri, yo le veo todo el comercial. A veces ya quiere comer negocios. Yo ya quiero comer, pero es que es espectacular eso, o sea, ustedes nos tienen una mansión, ¿entendés? Entonces yo le digo a él, yo loco, hay que aprovecharlo eso, ¿entendés? Porque es como, nada, ponerme en sociedad con otra persona para hacer crecer ese negocio que él esté al lado mío, que él esté haciendo lo que le gusta hacer, porque eso es lo más importante. Hoy en día, Rodri, después de haber pasado cinco años, estamos haciendo lo que realmente nos gusta. A mí me pones una cámara delante y yo no le tengo miedo a nada, o sea, me encanta crear contenido, me encanta que se forme una comunidad de afo, me encanta escuchar historias, de hecho el lunes le tiré una reidea a él para poder hacer en el futuro, que claramente lo haremos con ustedes el año siguiente. Y es como, siento como tuve una emoción, una adrenalina bárbara, que eso es espectacular. Me encanta. O sea, te juro, o sea, me emociona aposta escucharlos porque es lo que verdaderamente queremos hacer, o sea, que yo sé que desde afuera y lo que la gente viene, porque quiero vender más, pero en el fondo, en realidad, yo quiero esto, o sea, y como equipo queremos esto, o sea, nuestra, y solo el que trabaja con nosotros y vive la experiencia, porque tenés que tener una call conmigo, tener una call con mi equipo para entender la cultura, que es distinto a esa entrega, que nos lo destacan todas las personas, porque vos tenés, o sea, tenemos los casos que multiplican por 10, y también tenés casos que les cuesta un poco más, que el timing, lo que sea, y que capaz crecen un poquito, o salen, quizás recuperan la inversión, pero están como recién empezando a ver, el otro día nos pasó con un caso, pero estaba feliz, y decía, chicos, la verdad que yo sé que no logré el crecimiento que esperaba, pero todo lo que acaban de decir ustedes, nos decía, nos hablaba del cambio personal, de esto y de eso, y nos destacaba la entrega, ¿sí? Y en el fondo es eso lo que buscamos, porque es empoderarlos, ¿entendés? Empoderar a las personas, empoderar a las marcas, empoderar a los emprendedores, con herramientas, con know-how, con motivación, con contención, con acompañamiento, ese, che tipo, tranqui, yo sé que en este momento parece, las ves todas negras, pero mirá, es septiembre, es como, no sé, vendés zapatos, es septiembre, ¿entendés? Entonces, lo más normal es que en este mes vendas menos que la mayoría de los meses del año, febrero, septiembre, son meses duros, salvo para AFO, en este año, pero entonces, es esa contención que muchas veces los emprendedores necesitan, y que, para mí, el superpoder de lo que hacemos nosotros es ese mix entre herramientas bien concretas, bien específicas, bien duras y puras, tipo, costo de adquisición, tanto, subimos el ticket promedio, hagamos que esta cuenta rinda de acá a acá, y después en, no sé, Sime, vos podés, Sime, mirá lo contenido que hiciste hasta ahora, mirá todo, que me acuerdo que indagaron esto, tu historia, che, pero si vos creciste este zapato, eso tiene que ser parte del alma de la marca, entonces, hay muchas marcas que, lo que hacen es, y lo que les pasó a ustedes creo, es, en parte, recuperar el alma de la marca, ¿entendés? Conectar con ese, ¿para qué? Che, yo hice esto para disfrutarlo, entonces, cuando empezás a alinear todo eso, vas a pasar los mejores picos de venta y los mejores baches de venta con, igual con una sensación de gratitud, ¿entendés? Porque vas a decir, che, pero estoy haciendo esto que lo elegí, que, y consideremosnos aquellas personas y todos los emprendedores que estén escuchando esto, que tienen la posibilidad de elegir, y quizás personas que están trabajando, porque también hay gente que trabaja en lugares donde tiene la posibilidad de hacer cosas que le gustan y innovar en su laburo, si tenés la posibilidad de esa, tipo, te despertás, vas a tu laburo y decís, che, estoy haciendo algo que me copa hacer, me genera un ingreso más o menos que hoy es el que quiero y tengo la posibilidad de ganar más si pudiese, si lo logro, si crezco, y me divierto y me motivo y tengo la posibilidad de innovar, de ser creativo, crear cosas, ya está. Tipo, tenés el 80-20 del bienestar en tu vida, lo tenés ahí, ¿eh? O sea, porque vos te puede tener, pues, es mucho tiempo el que le vas a dedicar en tu vida a tu, entre comillas, trabajo. Entonces, si lográs hackear el sistema y encontrar esto donde vos vayas, porque el desafío, el obstáculo, lo vas a tener siempre. Es como, no vas a poder evitar los momentos difíciles en la vida. ¿Entendés? Es como, che, quisiera no morir. No, amigo, tipo, la vida viene con la muerte. ¿Entendés? Aceptalo. Entonces, ¿hay momentos difíciles? Sí. ¿Van a llegar? Sí. Ahora, vos podés elegir dónde te ubicás y qué momentos difíciles querés. ¿Qué querés? ¿Un jefe que te pisa siempre la cabeza y que no te deja crecer para tener la seguridad de un sueldo o preferís laburar en un lugar que te dan más libertad, te dan más responsabilidad, pero tenés la posibilidad de crear? O emprender algo que tiene sus momentos recontra difíciles, donde vas a decir, oh, Dios, ¿por qué elegí este camino? Pero que después del otro lado viene el día que viene esa clienta que te compra siete pares de zapatos y te dice, ay, chicos, los amé. Y yo estoy seguro, Xime, que en ese momento tu corazón se desarma y se vuelve a armar y decís, gracias, tipo, para esto estoy acá, ¿no? Totalmente. Aparte, me acuerdo que yo en ese momento tenía 22. Claro. Una nena. Sí, sí, sí. Me veía ahí, tipo, vendiendo zapatos. Y vos sabés que en realidad me echan porque yo fui a reclamar, bien, por supuesto, algo que no me habían dado y sabés que no me he hecho nada, ¿viste? Y me dieran, y yo me acuerdo que ese día era el cumpleaños del hermano de él. Me recuerda esa conversación. Sí, mal. Más allá de mi hermano que yo te dije más o menos lo que le tenías que decir a tu jefe también. Sí, sí, sí. Y le terminaron echando y me quería matar. Sí, ya. No, no. Y quité para que nunca más le doy un consejo. Claro. Nunca más. A ver, ya la comunicación, ¿viste? De ese momento de esa cine era terrible. Tipo, yo no podía ni hablar. Y menos ir a decir, sí, perdón, pero esto no me lo pagaron, ¿viste? Era como la muerte misma y él que tiene un vocabulario, tipo, excelente, que siempre fue como admiración total en ese sentido, me daba una re mano. Y bueno, y ese día que fui a hablar así como, un cagazo tenía el tremendo, pero bueno, que me echan. Voy al cumpleaños del hermano de él y el cielo, Rodri, estaba, era naranja con violeta. Viste cuando vos decís que es más... En el 2019, ¿no? En el 2019. En el 2019. Hubo un atardecer, 2019, hubo un atardecer épico en Buenos Aires, que yo no me lo olvido más. Yo estaba volviendo a dar un presencial que, el atardecer, ¿eh? No sé, capaz fue el mismo, porque literal capaz fue el mismo día, porque era verano, porque... Era verano. El cielo era, tipo, las nubes parecían, se prendía fuego, era todo cubierto de naranja, todo cubierto de naranja. Bueno, ¿para qué fue? ¿El 23 de enero? Por ahí, en enero, Juan. Porque es el cumpleaños del hermano, o sea, dale, el cumpleaños de tu hermano. El 22 de enero, sí, sí, perdón. Quizás se encuentre la fecha, porque me acuerdo que un amigo que vivió en Uruguay, yo vivía en Buenos Aires en ese momento, y un amigo que vivió en Uruguay, me mandó una foto del atardecer desde el otro lado, del río Uruguayo, y quizás la encuentre, pero bueno. Ah, bueno. Ahora le digo. Vos buscala. Sí, sí, sí. Bueno, en ese momento, yo le saco la foto al cielo, y digo, hoy se me cerró una puerta, pero mañana se me da una ventana. Y al otro mes, arrancó toda esta movida hermosa, que nos costó, porque la verdad costó nuestra pareja, porque es la posta, pero nada, la verdad que es espectacular. O sea, el crecimiento mutuo que estamos viendo, aparte como personas, ¿viste? Como, hay que ir a terapia, chicos. Capaz, o sea, cuesta como la pareja, pero el vínculo que formamos a través de un crecimiento propio. Muy bien. Los dos éramos personas que capaz no nos animábamos a más, ¿entendés? Los dos sabíamos que teníamos un potencial, creo, por lo menos, o era lo que intentábamos, ¿viste? Todo el tiempo mostrar que algo más había. Y como que nos apoyábamos mutuamente, ¿viste? Ella a mí me aumentó mucho la autoestima, la manera de manejarme y la confianza. Y yo lo mismo con ella, porque realmente había como algo que iba más allá de la pareja, sino un amor como genuino de, che, vos podés, y vos también podés. Entonces, era como, che, todo. Y por eso también pasa que no es un negocio, sino es como, es algo nuestro que formamos desde cero, siendo nadie. Tampoco ahora somos alguien así que vos digas, uh, pero por lo menos estamos orgullosos de lo que tenemos, ¿viste? Y eso es valorable. Y lo más importante que vos lo dijiste, Rodri, fue pasito a pasito. Yo le dije a él ayer, porque ayer estuvimos en la reunión, y le digo, ¿sabés qué es lo más importante de nosotros? Que nosotros en ese momento, en el 2019, en dos años, seguramente, podríamos haber explotado todo. Digo, si lo conocíamos ustedes. No, bueno, no sé, necesito, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, no lo hicimos. Y fue como pasito a tortuga. No como tipo, che, todo va a llegar, pero pará. Viste, como, nos encantaría que pase esto, pero no podemos. Entonces, pará, vamos a bajar un cambio. Y nada, y es la vida misma, ¿no? Como el manifestar, y que las cosas se dan. Pero las cosas se dan siempre cuando se tienen que dar. 100%. 100%. Y yo estaba pensando eso, de hecho, siempre pienso, en ese 2019, yo, en simultáneo, quizás estaba haciendo entrevistas con MiniAnima, por ejemplo. Que MiniAnima había empezado, lean de MiniAnima, la primera entrevista que hicimos, si no me equivoco, fue en el 2018, y él me cuenta que cuando a él lo echan del trabajo, y empiezan con el proyecto, él tenía un proyecto personal, y la marca de, que no se llama MiniAnima, ahora no me acuerdo el nombre, de Paula Mujer. Y él se la pasaba escuchando los podcasts míos, y los cursos gratis, y, tipo, y es, que lo recontraba, acompañé, virtualmente, digamos, yo no lo conocía en ese momento. Pero cuando él viene y me cuenta, tipo, Roddy, tipo, yo empecé con tus cursos, o no sé yo, e hicimos varias entrevistas. Yo siempre pienso, es como, o sea, 2017 yo estaba dando un contenido, enseñando, y había un Lean de MiniAnima que lo acababan de echar del trabajo, y que estaba escuchando eso, diciendo, voy a aprender, voy a desarrollar mi proyecto, voy a, vamos a ver. Hoy es una de las tiendas de bebés más grandes del país. 2019, yo estaba entrevistando, quizás, a Lean de MiniAnima, que él contando la historia de cómo habían crecido, qué sé yo, y ustedes estaban, tipo, atravesando ese momento. Yo sé, yo sé, o sea, estoy, lo sé, que en este momento, mientras estamos grabando esto, o cuando alguien esté escuchando esto, o sea, va a haber alguien que lo están o echando de trabajo, o está en ese momento de quiebre en su negocio, y que va a escucharlo, y que quizá, dentro de cuatro años, va a decir, che, acá estoy para hacer, no sé, el PAE, o el nombre que sea, lo que sea, que, porque nosotros vamos a estar ahí, en el formato que, como, no es el mismo formato hoy, que el que yo estaba en el 2019, que era en el 2017, pero al principio, la esencia es la misma. Estamos acá para ayudar a emprendedores a crecer y a lograr estos cambios. Entonces, como esa sincronicidad de las cosas, ¿no? Y cómo cada uno tiene su tiempo, su ritmo, y mientras vos te mantengas, todos los días, tratando de conectarte con, che, qué es lo que te mueve, qué te motiva a hacer, qué querés hacer, qué querés en tu vida, qué querés para tu vida, definirlo lo más claro posible, y te muevas en esa dirección, atravesando los miedos, que los va a haber siempre, de diferentes colores, diferentes tamaños, pero van a estar siempre ahí. Muchas veces es el mismo miedo, pero con otro disfraz, ¿entendés? Pero generalmente son los mismos tres o cuatro miedos que tenemos todos desde chiquitos, y que se va cambiando, digamos, la máscara del monstruo a medida que vas... Muy intensamente, ¿viste? La película, tipo, ellos están ahí, ¿viste? Pero después van variando, pero siempre están ahí. ¿Cuál? Intensamente. Ah, sí, re, totalmente. Y entonces es, como creo que ese es un mensaje re lindo para darle a los emprendedores, a quienes están escuchando, estés en la fase que estés, seguí, o sea, si tu intuición, tipo, te va a decir, che, es por acá, doy fruto, ¿qué me falta? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué podría dar más de mí que hoy no estoy dando para que esto vaya mejor? ¿Qué miedos tengo que afrontar? Porque, viste, es fácil decir, no, la crisis, pero también era fácil decir, septiembre es el peor mes en el rubro zapatería, y acá tenemos récord de ventas en septiembre. Entonces, siempre es más fácil echarle la culpa al contexto, al afuera, y no digo que no hay que contemplarlo, obvio, es parte de la ecuación. Pero, claro, ¿qué hay en vos que podés hacer? Me encanta, me encanta, chicos. Y, si me la rompes, tipo, la rompes para entrevistas, tipo, si querés armar tu propio programa de entrevistas, la vas a hablar, ¿sabelo? Cuéntenme, para ir cosas, vamos, para ver qué le podemos dar a los emprendedores que estén escuchando esto, qué les podemos dar así más táctico, y cosas que a ustedes les sirvieron. ¿Qué fue, por ejemplo, algo que en el PAE, en esa primera reunión donde hicimos el diagnóstico, a ustedes les hizo clic, o que sienten que rápidamente movió la aguja de lo que venían haciendo? Yo siento que es como un poco un lavado de marca, en el sentido de la web, sobre todo. Nosotros, justamente, la situación que te comentaba, era que vendíamos muy barato y necesitábamos aumentar el precio por la cuestión del IVA, pero, ¿cómo hacemos para que las personas realmente quieran comprarlo a otro precio? Algo había que hacer, ¿viste? Y la realidad es que, bueno, desde que hicieron ustedes esa, como ese análisis de marca, nos dijeron, chicos, lo primero que tienen que hacer es fijarse en la web, el tema de las descripciones son muy importantes, el tema de las fotos, que tengan capacidad, tratar de demostrar de distintos ángulos, nos dieron un ejemplo de marca que estaba buenísimo, que lo usamos como cierta gente. El diseño. El diseño, tipo como algo. Del inicio, o sea, como algo. Algo muy emocional cuando la gente entra, que es, obviamente, donde cae la gente y donde necesitas convertir, ¿viste? Entonces, eso fue fundamental. Después, obviamente, a nivel meta, si querés te puedo hablar un poco, si querés te puedo hablar. Vamos por partes, a ver, profundicemos un poquito en hablar de las fotos. ¿Cómo fue? Ahí estaba viendo acá, estoy viendo las fotos de las Sally Print. ¡Oh, volando! ¡Oh! Así la estamos tirando, así. Están volando, están volando. Están despegadas. Fíjense, o sea, es un antes y un después, chicos, por Dios, después busquen las fotos de los productos de febrero y van a mirar las fotos estas y van a decir, ah, éramos unos idiotas, era obvio que no ibas a ver. Es increíble. No me preguntes también por qué, pero bueno, la persona que hace la producción de fotos mejoró mucho las fotos también. No sé si nos escuchó o qué. Es eso. Yo siempre digo, no le echemos la culpa al fotógrafo. Obviamente hay fotógrafos y fotógrafos, pero ustedes tienen que, yo siempre les digo, obsesionate con la foto. O sea, más en, hay determinados rubros y por generalizar indumentaria, yo tengo que tocar el producto con los ojos. Es eso. Y me acuerdo que nos quedamos un buen rato en la call charlando y les mostraba ejemplos y era quizás uno de los puntos más flojos que tenía la web y eso se relacionaba con el tema del precio. Es decir, vos querés que la gente te pague más, pero tipo, mostrale lo que le vas a vender. Te digo algo, igual, Rodri. Creo que en un momento como que en una de las entrevistas que yo te había escuchado, tipo de caso de éxito, mencionabas como que, che, bueno, hay algunas personas que no se dan cuenta que capaz la falencia es eso y es como que nosotros venimos y le decimos, che, mirá, tenés que mejorar esto y como que la otra cosa se queda así como, what the fuck. Y yo sé que cuando ustedes nos estaban diciendo el tema de las fotos, yo estaba como tipo, lo que menos pensé que me iban a hablar era hacerle las fotos, ¿entendés? Claro. O sea, me reconocieron. Yo pensé que me ibas a decir qué anuncio a hacer. Claro. Claro, sí, fue como, bueno, ¿y esto tipo? ¿Fue lo de esto? Sí, sí, sí. ¿Qué, pero cómo las fotos? Aparte me recuerdo que le dije a él, che, las fotos nos dijeron, ¿viste? re sorprendida a ella. Sí, sí, es como que no sabíamos qué nos iban a decir, aparte fuimos los dos como, bueno, tenemos la primera reunión, a ver, y cuando dijeron la foto fue, bueno. Bueno, está bien. Vamos a ver, porque eso veíamos nosotros, ¿entendés? Claro. Pero acionaron muy rápido, yo me acuerdo que al toque, al toque, creo que a las dos semanas ya estaba tipo la web cambiada, y me acuerdo que eso siempre también es un factor común, un indicador de esto va a andar bien. cuando vi eso, lo rápido que accionaron y que resolvieron y lo bien que lo hicieron, dije, van a andar bien. O sea, internamente, yo le dije al equipo, van a andar bien. Tipo, dale tiempo, acompañémoslos, van a andar, esto va a andar. Quiero decir algo y lo voy a llenar de flores al señor. ¿Estás dando flores por todos lados? Sí, sí, sí. No, pará. Los comentarios sí me van a hacer, ¿por qué se separaron? Es típica, ahora arranca Ángel de Brito y va a hablar. Claro, claro. No, lo hizo todo solo. ¿Por qué es tan manija? Pero escuchame, Rodri, yo le había dicho, che, ¿querés que nos juntemos? Yo soy malísima, yo te voy a decir la verdad. Yo, o sea, en todo lo que es el marketing digital de tener que hacer, soy malísima. Yo soy más como técnica, ¿viste? Como soy más chapada a la antigua. Vos a mí le decimos una teoría y yo te la digo, o sea, es de acá. Pero, todas estas cuestiones como del marketing digital puro, soy un castre. Entonces le dije a él, porque habíamos tenido la reunión con Nico, me acuerdo que fue la primera reunión con Nico. Che, ¿querés que nos juntemos? Le digo, no sé, tal día y hacemos lo de la página, porque, claro, Nico hablaba y yo estaba tipo, que viste como anotando todo. Yo lo había hecho. O sea, a los dos días yo lo había hecho. Y yo digo, para, manija. y le dije, che, boludo, no lo hagas solo, tipo, apoyate en mí, si lo hacemos los dos, vamos. Y fue al pedo, porque ya lo conozco y ya era como, tipo, nada. Me decía, entras, fijate, a ver si te gusta. Cuando veo ese cambio de diseño que fue espectacular, Nico habló toda la hora solo, pobre, porque era como, bueno, tienen que hacer, ¿viste? Y nosotros como, en ningún momento de nada, yo le dije, guau, che, quedó re bien. Pero bueno, todo lo que fue Maiko y todo lo que fue Nico, laburo con Tommy. Laburo, 100% de Tommy, yo no participé en nada, así que, nada. Es que es eso que hablás de un poco complementarnos, ¿no? Yo la quería ella en contenido. Yo sabía que potencial es ahí y obviamente en los números hacemos los dos, los vemos los dos, estamos haciendo todo producto, todo, pero hay cosas que, viste, a mí me gusta más como ser independiente dentro de un emprendimiento de los dos y ella lo entendió. La verdad, yo aprendí mucho a trabajar en equipo, viste, yo en el trabajo anterior, que soy sincero, me sentaba y ponía los auriculares, música electrónica, va, y me iba. ¿Sabes qué? Sí, hoy estoy re filosófico, pero hoy, no sé, estoy teniendo. Hoy, el otro día, y creo que lo dije en otra entrevista de semana pasada que grabamos, la clave, hay una frase que me encantó que es, ¿sabes? La clave es de la felicidad, ponerle, es, hace cosas que te gustan con gente que te gusta. Do things you like with people you like, o sea, en inglés, o sea, entonces la traducción sería que te gustan o que te cae bien, digamos, cosas que te gustan con gente que te cae bien, que disfrutas hacer. Y es tan así, es tan eso, es tan eso, porque si vos pensás, tipo, la imagen, te imaginas, tipo, no sé, Tommy solo en la oficina, con los auriculares, salvo que seas el más introvert del espectro del extremo que si vos es feliz, tipo, con los auriculares encerrado en un cubículo, pero en general, incluso hasta el más introvert de los introvert necesita, tipo, ese contacto humano, ¿entendés? No, aparte, te corté, Pero yo cuando hice la web, me imaginaba todo el tiempo la cara que iba a poner ella, ¿entendés? Claro. Solamente pensaba en mí, en la web. Claro. Mirá, mirá lo que hice, si me te va a gustar. era como de los dos, no es de eso que vos decís, no me importa nada. Claro. ¿Entiendes? Y eso es compartido, compartido. Cuando lográs, encontrar eso, y esto es una charla que di en un evento que hicimos de cierre de fin de año con la comunidad, con alumnos, qué sé yo, en el, creo que la hice en el 2022, fue la del 2022, yo venía de un fin de semana de pasar, mi viejo, además yo soy full de, amo también trabajar con mi familia, tipo, mi esposa trabaja conmigo, mi mamá, mi hermana, mi primo, tipo, mi papá, mi viejo maneja llevar toda la parte administrativa desde el día cero, de que éramos un pollito así, mi primer emprendimiento hasta hoy, tipo, 30 personas en el equipo, equifactuación, bla. Y en ese, en el 2022, yo fui a, que fui a Buenos Aires por el evento, el fin de año, a veces yo le digo, che, pa, necesito que nos sentemos, tipo, te voy a, te voy a sacar un fin de semana entero, tipo, necesito que nos sentemos, planillas, necesito ordenar esto, que sé yo, porque, bla. Y, pasamos con mi viejo, sábado y domingo, 4 o 5 horas, por café, desayuno, compu, y después di esa charla y les decía, la clave, o sea, para mí, lo lindo de esto es haber podido, haber compartido con mi viejo el fin de semana haciendo esto, o sea, quizás para muchos es che, que embole, pero para mí era, che, estoy tratando de ordenar los sistemas con los que podemos planificar el crecimiento para que las bases de la contabilidad estén ordenadas, hacer eso con mi papá y conectar desde ahí y juntos y sentir esa cosa de ese apoyo que te puedes sentir o si me cuando trabajas con tu mamá, ese vínculo, ese apoyo, y es, y yo decía, al final, no importa si vendés mucho más, menos, poco, o sea, va a haber un punto donde cubriste tus necesidades básicas, de ahí para arriba es todo tipo, bonus, ¿entendés? bienvenido, gracias vida, gustos, viajes, lo que sea, el punto es con quién, si vos lográs hacer eso, compartiéndolo con gente que disfrutás pasar el rato, que disfrutás vincularte, trabajar, vas a ser feliz en todos los niveles, incluso en los más difíciles, porque en los más difíciles es cuando te vas a sentir bien de tener esa, esa persona que, con la que apoyarte, yo le digo espalda con espalda, ¿entendés? En esos momentos donde yo puedo mirar a mi equipo, yo sé que hay personas de mi equipo y se los digo muchas veces en semanas difíciles que decís, uh, ¿cómo vamos a hacer esto? Digo, yo estoy tranquilo porque yo sé que con ustedes hago espalda con espalda y me hago cualquiera, cualquiera, ¿entendés? Y sentir eso es lindo y se trata de eso para mí. Entonces, el hecho de que lo hayan podido compartir y vivir así y como hacerlo compartido para mí está buenísimo. Bueno, una cosa, como te dije al principio de esta charla tan linda que estamos teniendo, acá, o sea, tanto Tommy como yo que es algo que coincidimos gracias a Dios porque hay una BC que vos tenés que coincidir con tus socios y no, no tiene sentido. Acá no hay jerarquía. O sea, que tipo somos Tommy Cime y después vienen todos los demás. no, 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 acá somos todos uno y me acuerdo que en el 2022 que creo que fue si no me equivoco y si no, perdón, pero no lo tengo tan registrado, pudimos pagar en los primeros en Aguinaldos. En Aguinaldos, claro. Y fue como tipo guau, que yo le dije a él, déjame que te lo diga a mi prima porque en ese momento éramos los tres nada más y yo me acuerdo la felicidad de ella y yo obvio me puse a llorar porque siempre pero te juro que fue como una alegría tan grande de decir ay, por favor y de hecho cuando tuvimos que hacer aumentos en situaciones complicadas era tipo no, dáselos a ellas. Nosotros no importa, después vemos y lo mejor de todo es que eso ellas lo saben son súper agradecidas porque de hecho como que te dicen esto en ningún lugar te lo hacen y yo por ahí el otro día le regalamos a cada una una sesión de masajes y yo tipo bueno chicas les regalamos esto obviamente fue idea mía no él repárense que se viene en Salermonde y le decía así que que estén relajaditos claro como que yo le dije chicas se viene una temporada fuerte gracias a Dios así que quiero que estén bien quiero que estén relajadas para que después no puten claro pero es esto que vos decís yo sé que con ellas voy de espalda a espalda o sea tienen la camiseta puesta que es lo que digo yo y eso es un montón porque en realidad nuestro emprendimiento que tanto amamos porque o sea afo no existe sin él para mí ¿entendés? y yo sé que él opina lo mismo conmigo es más allá de la plata la plata va y viene toda la vida la plata va y viene pero lo más importante es eso como crear vínculos fuertes con las personas que vos te sentís que potencias que te acompañan yo tuve un montón de momentos re bajos por esto de que soy muy autoexigente capaz conmigo entonces cuando no se me ocurría ninguna idea para contenido que es letal yo como que estaba re bajada ¿viste? y él como que vos decís loco ¿de dónde sacás esas palabras? ¿viste? como y lo mismo yo con él y lo mismo con las chicas conmigo yo un día me puse a llorar Rodri en el medio del local tipo desplomada estaba muy estresada porque obviamente también Emprender tiene su ladito B como todo pero bueno vale o sea vale cada cada segundo pero bueno ese día tipo quedé como él me dijo una boludez si alguna boludez si una boludez no me mando alguna te digo pero una boludez yo me puse a llorar onda angustia ¿entendés? yo llegué a pensar que era una basura viste dije claro dijiste ¿qué hice? analicé mucho lo que le había dicho y no y ahí como que vinieron todos y me abrazaron y fue como bien ¿no? como tipo me siento re protegida loco y eso no pasa en todos lados ¿viste? entonces laburar con gente que te potencia yo hago alguna mínima boludez que se las muestro a las chicas tipo te dirá voy a subir esto a él le digo todo siempre pobre que tiene que mostrar todos los videos que yo y es tipo no me re gusta y a mí hay un ego adentro que se convierte en caballo ¿viste? que dice amor pero nada es muy lindo esto de laburar con gente que uno quiere y que sabe que están y que no es solamente por la plata porque obviamente bueno hay un suelte que se yo pero más allá de eso como todo como la contención el amor llevarle no sé el desayuno compartir un mate obvio cosas como sí en los equipos por lo menos a mí como persona siempre me costó delegar siempre fui una persona que pensaba que yo hacía mejor que todos todo ¿entendés? me di cuenta que no era así que yo no soy mejor que otra persona que pueda hacer la misma tarea que yo hasta he delegado tareas que después hicieron mucho mejor que yo y me di cuenta de eso y yo creo que también tiene que ver con un cierto vínculo ¿viste? es como una cuestión más de che somos un equipo te puedo delegar porque realmente confío en vos ¿entendés? es muy difícil también cuando vos formás un equipo que realmente no sentís esa reciprocidad o esa sensación de que el otro va a hacer las cosas porque realmente tiene la camiseta puesta ¿viste? cuando vos sentís que el otro lo hace porque es su trabajo y nada más delegar es muy complicado pero cuando vos realmente sentís che esta persona va a dar lo mejor porque me quiere porque yo también la quiero y porque entre los dos vamos a tratar de que esto salga adelante las cosas fluyen entonces como un consejo para las personas que miran es como muy importante ya está con todo ya está con todo no pero bueno yo me quedé con la primera pregunta y después terminé hablando de cualquier cosa pero no está eso de la pregunta vos porque te dirás mil cosas pero bueno como un consejo es eso del equipo y de o sea mirar bien a quien elegís ¿viste? y que no te tiemble cuando realmente decís che no es porque eso también es muy difícil nosotros nunca aprendimos a ser jefes ni dueños de negocio y tener que decirle a alguien che sabes que no es por acá obvio realmente es re difícil feo pero también forma parte de crecer viste de aprender y de formar unos vínculos reales y copados son esos miedos vos decís que ese miedo se va transformando que tiene distintos colores y aparte hemos pasado por situaciones incómodas y ambos en ese sentido tenemos como personalidades que lo incómodo no nos gusta pero nada como dice mi gran psicóloga son momentos que uno tiene que pasar y que son fundamentales en la vida para crecer para crecer la incomodidad es el camino para crecer o sea no hay forma de crecer si no te pones incómodo totalmente esquivar eso en realidad estás esquivando el crecimiento sí, sí, totalmente y algo bueno yo también le quiero hablar a los emprendedores y vos estás ¿no? Afotips 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 a ver nosotros venimos todos de una generación que el emprendedor en la época de nuestros viejos no existía ¿qué es el emprendedor? ¿no? como que era ni siquiera la palabra existía claro ni siquiera existía la palabra y ellos lamentablemente por todas nuestras generaciones anteriores era todo esto ¿no? como muy cuadrado onda vos tenés que recibirte a tal edad tenés que estudiar en la facultad y tenés que laburar de 9 a 8 de la noche tenés una semana de vacaciones y hasta tenés que laburar los sábados ¿eh? y pasaba que capaz a esas personas no les gustaba su trabajo pero era todo así entonces esta generación que viene a marcar nosotros que venimos a marcar un punto de quiebre de che no yo voy a hacer lo que a mí me gusta o sea porque la vida se trata de eso entonces si uno tiene mi sueño literal mi sueño era ser una businesswoman ¿viste? como no con todos los títulos pero así tener un local yo jugaba de chiquita que en ese momento era hija única tipo manejaba plata agarraba agarraba viste el teclado ese viejo que tenía y pues yo ponía la plata de mentira que me compraba mi mamá y jugaba a ser vendedora ¿viste? y yo decía mis sueños tener un local de zapatos siempre fue obviamente los zapatos y verme hoy en día haciendo esto si la sufrí si emprendedor la vas a sufrir pero te juro que si están con eso a la tierra uno sabe viste cuando tiene el emprendedor adentro porque no es para todos emprender tampoco ¿viste? ¿vo caen? obvio quiero ganar más plata y no vos tenés que realmente tener algo de emprendedor como decía ella yo también chico no sé mi hermana hacía esas pulseritas ¿viste? no sé si te acordás que eran como no me acuerdo cómo se llamaban y la hacía vender en la ventana o sea era como cuestión che me gusta mucho el negocio vender comprar vender si viste había como algo ahí de que realmente éramos emprendedores los dos pero nunca nos animamos porque decíamos viste qué va a ser de nuestra vida si emprendemos y dejamos los trabajos qué van a decir nuestros viejos si emprendemos viste tipo che nos vamos a sacar de hambre viste porque uno piensa eso somos una generación nueva que está implementando algo claro sí y en un terreno porque capaz antes era bueno voy a armar no sé tipo una consultora de cosas o local de cosas pero en esto digital sobre todo es como todavía está todo por verse o sea yo sé que los grandes los Ricky Sarkhani del futuro los Nike del futuro van a ser entre entre ellos va a haber marcas que nacieron digital que nacieron digital que nacieron así como un emprendimiento arrancaron vendiendo con un showroom hicieron y de repente dentro de 20 años van a ser tipo Zara ¿entendés? y decir che y Zara ¿cómo empezó? vendiendo en un Shopify ¿entendés? yo es mi tesis de trabajo o sea yo mi tesis de trabajo es esa desde el 2019 y vamos a estar ahí acompañando a los Zara del futuro en ese momento y quizás vea el AFO pero te re veo si me tipo si vos me decís fast forward viste como che vamos 15 años en adelante y me decís che ¿en qué andan los chicos? no mirá la rompieron tienen 15 locales distribuidos en los shopping del país si me como generadora de contenido top of mind de emprendedoras del rubro tipo zapato la reveo pero te reveo y te puedo conectar con un montón de gente muy pro del mundo de zapatos que tenemos clientes de fábricas que están en niveles bastante pro de venta y cuando te escucho hablar siento que tenés esa esa es como vos lo dijiste tipo crecí entre zapatos y bueno está ¿entendés? es como es así no lloro no voy a llorar prometo no llorar bueno que se lo diga a veces parece que soy yo el que la alienta pero no realmente es algo que a ella le cuesta ver hasta que se lo dice y que vos se lo digas en esta situación está buenísimo porque realmente lo notás yo lo vi el primer día o sea vos creo que la conociste hoy al 100-100 charlando y que te des cuenta está está genial pero se veía o sea los contenidos bueno y si quieren podemos profundizar un poquito en esa parte que arrancamos y fue es una hora eh cuando en ese momento dijimos che bueno hay que potenciar esto tenemos así tipo que o sea que creo que es más te lo voy a haber dicho digo mirá que me digas que no le tenés miedo a la cámara para mí ya es lo que necesito porque todos o sea al 100% me dicen no hay en serio Rodri tenemos que o sea uno de cada 30 viene y dice che yo estoy eh que hay que hacer dame una cámara que yo yo dije mirá que tipo si me hace el ok mirá que me va a ir a fondo vamos eh como como fue ese proceso que vos ya hacías contenido que cosas se destrabaron nuevas contanos a la audiencia bueno esto es así no la realidad es que con Flavia laburamos mucho ¿por qué? porque me acuerdo que nuestra primera reunión fue tipo che tenemos esto ¿no? Flavia de hecho ella me dijo vos como que traspasas la pantalla entonces te quiero explotar entonces empezamos a buscar ideas porque era yo le decía yo no no quiero vender solamente o sea quiero otra forma de vender ¿no? ¿cómo hago? como para que mi persona porque realmente yo soy así pase al 100% a la otra persona y que el resultado final sea la venta ¿no? pero digo hay todo un proceso atrás entonces empezamos a decir bueno a ver con Tommy que son ex ¿por qué no hacemos como una onda friends? como que se separan y claro hagamos la historia de Ross y Rachel listo claro exactamente eso y y vender como o sea diferenciarse de los demás desde este punto ¿no? digo hacer contenido juntos si entonces que vos vayas y me y bueno nada todas las cosas que me fue diciendo pero ¿qué pasó ahí? cuando yo corto la call con Fla yo remanija viste digo Tommy escúchame te tenés que poner la camiseta negro porque tenés que salir en la cámara no me dice yo me quería matar el plan era ella viste era ella ella que tengo no sé viste tengo a Batistuta de 9 y me llama a mí claro me estás a mí me llaman la compu claro y ahí él me dijo eso y dije no bueno está bien es súper respetable está bien si no quiere salir entonces fue como reina ya lo vamos a convencer viste igual el posteo hace una semana ojo igual salió en alguno pero bueno la idea principal era que estemos los dos juntos viste y jugar desde eso de bueno a ver cómo teniendo el zapato estando los dos viste y como la cuestión es que me dijo que no nos cagó todo el plan a Fla y a mí te metiste palo pero dije lo vas a saltar y ahí bueno nada hacemos otra call y le dije Fla estamos en el horno le digo porque mi compa cero pero qué hacemos viste bueno y ahí hablando viste que se yo en un momento le digo che vos sabés que me compré ese ese palo yo hay algunas palabras que no me las acuerdo alta dislexica pido mil disculpas pero cuando estoy tan acelerada no me acuerdo de las palabras entonces como que yo le dije ¿cómo es eso? Fla me viene y me dice el trípode onda ella dijo palo imagínate claro son tres palos claro ese no y aparte de eso tipo si viste el palo ese que hola qué tal no sos no te resistes amigas entonces le digo ay ese tipo de y me dice no ya está ¿sabés lo que tenemos que hacer? me dice vos tenés que ir por acá me dice tenés que ser vos o sea empezar más videos de bueno a ver el día está de esta manera ¿no? que te pones el palo de sí me compré un palo claro no como desde el lado más gracioso pero genuino tuyo porque se nota que es genuino claro hay algo que le dije a ella digo a mí no me gusta grabar muchas veces el mismo video yo lo grabo una vez literal Rodri una vez y como sale sale y como sale sale o sea en realidad el fin es de última ponerle bueno te muestro el zapato pero no te lo voy a mostrar onda sí 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 viste como si estuviese en la vida pública mostrándote el perfume no no yo te lo quiero mostrar a mi manera que a la mayoría de las personas no no tengo hater por suerte por favor que no parezca porque me pongo mal no pero hay algunas señoras que te pusearon ah bueno mentira mentira le vamos a mandar un besito a estos señores no bueno entonces yo empezó como un ida y vuelta de ideas explotivas y Fla me dijo si me por favor ponelo en práctica porque yo te quiero poner como ejemplo a vos me dijo para la fue como wow le dije es un montón lo que me estás diciendo y bueno nada por suerte ahora porque la realidad es que crear contenido sola si bien la cosa es que siento que crecí un montón y fue gracias a ella porque me impulsó porque realmente tenía muchos como tabúes viste ahí con el contenido viste porque es difícil también como que yo le dije yo necesito a alguien yo quiero yo quiero hacer tiktok Fla me dijo vos tenés que ir en tiktok o sea bueno pero claro es muy difícil gestionarlo todo yo sola porque aparte también es como en muchas cosas dependo de él y él está con la web viste o sea así que nada por suerte y gracias a Dios ahora en octubre arranco con una chica bien con una community ah se está armando la equipa ah pero estoy re manija o sea estoy como yo creo que vos lo que o sea re necesitas una persona yo te pondría tipo che bueno una persona que la siga exime tipo todos los días 3-4 horas en el local y que sea como una máquina de ya hagamos videos vamos videos después postproduzca tipo te entrega se postea y chau si totalmente y vos si vos tipo está ahí disfruta la esencia de porque no todos disfrutan eso entonces ya que vos lo disfrutas en realidad es rodearte de gente que te que te permita hacer más de lo que vos querés hacer si totalmente es que yo esto lo quería hacer hace un montón de tiempo la realidad es que desde que arranqué con flash tipo abrí que yo estaba como tipo dale vuelve tu amor desde ahí yo ya quería pero bueno la realidad es que hay un presupuesto para todo entonces era como complicado y yo dije bueno dale yo me la banco sola va sola no obviamente en acompañamiento con él bueno el hermano también nos hizo un montón de ediciones pero nada la última reunión que tuve con flag que me dejó con la capocha así le dije che basta o sea contratemos a alguien te lo pido por favor porque acá tenemos para explotar un montón o sea y otra cosa yo empecé a hacer mucho historias yo dije acá no me va acá no me va a contestar ni está bueno y no la realidad es que fue como un ida y vuelta con la gente empezaron a venir al local Rodri el local en estos dos meses aumentó un montón digo comparado obviamente y yo estaba chocha viste porque era como ay que bien y y empezar a poner tipo promos con él y anunciarlas por las historias y ver que la gente me comentaba fue como un viaje de ida total en donde ahí sí yo te puedo decir que distrae un miedo bien que sería como consejo de animarte no como pone la cara y no pasa nada no pasa nada yo no podría estar haciendo un vídeo y tenía la toalla colgada atrás en mi casa y yo tipo vendiéndote viste porque y de repente vio la toalla y yo no chicos tengo la toalla atrás onda ella cero vendedora como pero bueno y tipo las mujeres me comentaban se me morían de risa como esa espontaneidad como que está bueno y cortar con esos tabúes de y bueno yo estaba mostrarte como que no pasa nada en historias o sea así que bueno nada todavía queda por explotar un montón así que yo quiero a mi entrevista del año que viene diciendo y yo creo que o sea para mí hay un re este re re oportunidad ahí de explotar el hecho que lo disfrutes o sea si vos porque no es fácil encontrar personas que disfruten tanto el contenido que tengan este este carisma esta esta cosa que tenés vos que la traspasas la pantalla que se notan las historias si se nota acá charlando cómo lo disfrutás te sale entonces tener esas dos cosas estratégicamente es y esto quizás es como consejo para Tommy viste tipo rodearla si me de si me vos haces tu tu know-how de el rubro de tu pasión por el producto combinado con esto lo que quieras querés hacer no sé AFO TV y hacer como si fuese un programa donde vas a recorrer shoppings de país y analizas productos este y comparas telas dale tipo disfruta o sea llevar eso al máximo porque es el alma de la marca que bien acompañado bien rodeado este y en ese balance y esa complementariedad y contrapeso que puede aportar Tommy como a la sociedad y al equipo es como yo te diría yo te mandaría como vos producí 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 traeme que yo tipo ordeno tipo saco esto me sirve para el anuncio esto lo ponemos ché fíjate ese contenido anduvo bien tipo dame más de eso dame más viste y ya está entonces vos sos vos disfrutás eso que te sale y que y que te gusta hacer y vas a y se va a retroalimentar impecable hay mucho más porque no es fácil encontrar que les guste como te dije en la primera call lo digo ahora no es fácil eso hay muchos que lo hacen en modo bueno esto es parte de mi laburo lo hago les sale bien porque vendieron toda su vida y saben vender entonces yo les digo bueno mira imagínate que le estás hablando un celular pero imagínate que en realidad es tipo la persona que está enfrente entonces tienen que hacer como un viste bueno está bien me estás rompiendo la matrix pero claro pero en tu caso donde ya tenés esa naturaleza de que jugás es como hay que darle a fondo a fondo porque eso alimenta toda la parte de anuncios y todo si quieren ahí vamos con contás un poquito de meta tome y como ahora viene el protagonista como la explotamos a jime me estaba sintiendo celoso no me estaba preguntando las flores para mí cuando vienen yo sé que está trocando los anuncios claro bueno un poquito esto que decías decime realmente nosotros el año pasado no hacíamos anuncios en meta de video sí no hacíamos anuncios en beta de video entonces ella tuvo varios reels que pegaron fuerte porque como vos decías traspasa la pantalla se nota que esto de justamente humanizar la marca es mostrarse como sos viste yo a veces veo marcas y capaz quiero humanizar la marca pero se nota que no está humanizada se nota que por eso yo también le decía a ella yo no pero no por por decir che bueno hay que darlo todo y no lo estás dando sino porque realmente no me sale claro me pongo en personaje y capaz no se note parece hasta medio forzado yo no soy actor tampoco como que me costaba mucho en realidad hay que ponerte a ser vos también o sea yo pondría tipo bueno acá está Tommy como vienen esos anuncios Tommy dale papi ponele entender jugar con eso con la dinámica normal pero igual también entiendo que hay gente que si no no me eché la bola no me filmé y está bien por ahí porque yo me enfocaba tanto en las cosas de email marketing meta y bueno google ads y todo eso que realmente un espacio más sentía que me iba a desenfocar y yo siento que lo que vos decías cada uno tiene su potencial y cada uno tiene que explotarlo de su lugar si me tiene su potencial desde el carisma de su energía desde todo eso que ella tiene y yo tengo más desde la organización del trabajo y de los números y ahí me mostrás el panel de meta y me encanta y capaz se lo muestro otro y esta cagada que es es como que cada uno encontró su modo de trabajar dentro de la marca y eso está bueno y en meta cuáles fueron las cosas que vos los anuncios de video estabas diciendo que que te cambió que dijiste uff mira esto hicimos primero que nada algo como más 360 en el sentido de que antes era solamente el anuncio de meta donde estaba la web ahora también empezamos a usar anuncios donde la gente pasa a Instagram para hacer como un cierto tráfico de embudo y vos que te visitó en Instagram después le mostrás un anuncio capaz de remarketing o como gente que ya te vio le volvés a mostrar nosotros el pasado por lo menos yo tenía como una idea de enfocarme mucho en los públicos más grandes realmente quería como conseguir tráfico viste como esto de tráfico bueno tráfico tráfico claro está abierto todo así y nada lo que mejoramos mucho fue el tema video tema calidad de foto en el contenido porque yo me encargado solamente de publicitar fotos yo aprendí Canva aprendí Capcom aprendí todo yo puedo entrar a cualquier lado porque te juro que sé hacer todo porque no me quedaba otra tenía que hacer buenos anuncios si bien me siento como un poco estético había anuncios que no estaban buenos viste no yo era un diseñador entonces este año como que mejoramos mucho eso la parte de las placas que vos mostrás son muy importantes bueno que ayuda a la foto obviamente el contenido visual de Cime donde esto de humanizar la marca y decir ay esta chica la vi no sé ella se fue de viaje no me acuerdo dónde te habías ido a Entre Ríos a Entre Ríos y una señora la reconoció y la zapatilla que se cae viste le dijo si soy yo viste como todo así porque claramente muestro los anuncios y mostrás a todo el país eso no no lo dije en ajo porque me dio vergüenza dije ay qué es aparte estaba buscando piedritas claro la piedrita re estúpida yo y la señora tipo me dice eso y fue como ay por favor si soy yo si soy yo y bueno después todo lo que es estrategia con Maiko me ayudó mucho porque yo venía bien encaminado porque yo venía haciendo cursos yo entendía bastantes cosas tenías una base una base pero Maiko me explicó algunas cosas que yo no venía haciendo y que me ayudó un montón algo como para recomendar pueden ser los anuncios de catálogo que yo si bien los hacía antes lo hacía muy para los que eran carritos abandonados y solamente era para esa gente lo que hacía catálogo viste porque lo había estudiado haciendo un curso y con Maiko empezamos a mostrar catálogo a gente que nos visitó en Instagram o gente que conectó con la marca una vez entonces como que eso agrandó un poco el embudo en la parte del medio sumado bueno que obviamente más inversión porque cuando te empieza a ir bien más le metes y vas afinando todo pero creo que la clave meta fue video foto Maiko yo viste yo me quiero poner algo si si analizando pero o sea como que entre todo eso si si haces el curso de Codiem y si realmente como que tenés un apoyo como puede ser el de Maiko ¿qué pasa? vos cuando haces algo vos solo no te das cuenta si lo estás haciendo bien mal que te falta y ella a veces me decía ¿por qué no me compartís algo? y yo le digo ¿pero para qué te voy a compartir a vos si entendés? yo no entendés nada pero no estás en la misma que yo yo necesitaba a un Maiko que me diga está bien pero no tan bien viste como algo así y encercer un poco el administrador y darte cuenta de lo que estabas haciendo porque no es muchas veces bueno hago la campaña y si pica pica tiene que haber cierta concordancia porque es plata invertida bueno ir siguiendo los retornos poco tiempo ¿cuánto tiempo le dedicas hoy en la semana a meta y o sea yo no te digo que lo veo todos los días porque por ejemplo ahora en septiembre por ponerte un ejemplo como nos viene yendo bien y la verdad que la demanda viene bastante alta yo trato de dejar las cosas como están yo afino un poquito me voy fijando si hay alguna que se está pasando del costo por adquisición y se está yendo por arriba bueno afino un poco bajo presupuesto subo presupuesto pero cuando las cosas funcionan y están bien para mí no hace falta ni que sumes porque creo que el otro día hablamos hay que también medir ese crecimiento viste no es que bueno a ver estoy invirtiendo x plata voy a invertir tres veces más para vender tres veces más y que después estén todas las chicas estresadas todas las malas referencias putiéndote entonces y realmente hoy en día nos pasa que hay mucha demanda y yo tengo que aparecer en whatsapp viste yo decir mirá está pasando espero que lo entiendas va a tardar un poquito más el zapato encima es una bronca te da vos le metes toda la onda y no no entró el corcho y vos decís los zapatos rodri viste no es como la ropa tenés una banda de proveedores tiene muchas piezas uno te falló vamos a contarle a la gente ahora que puedo hay muchas cosas que vienen de otro país claro que se fabrican en argentina claro sí entonces la materia prima de afuera que no te entró ese material por ejemplo como nos pasa en este caso hay como en que no está entrando el corcho no podés hacer la base pero vos cómo le explicas eso a la gente claro o como está bien así o sea en realidad es como lo que habría lo que hay que hacer o sea si yo tuviese tipo suponete que se me demoró 15-20 días la entrega yo haría un vivo en Instagram tipo si lo querés hacer como estrategia de contenido tipo haría un vivo tipo nos atrasamos con la entrega pero tenemos una sorpresa buscaría conectarlo con algo positivo como che tengo este problema pero lo bueno es que vamos a hacer esto para por la espera te vamos a regalar algo entonces haría un vivo y literal haría lo que nadie hace que es hola clientas ¿cómo estás? bueno hoy les voy a contar por qué se atrasó el pedido pero no les voy a decir no pasa que el proveedor le voy a explicar detalle por detalle toda la cadena de valor de esto para que entiendan y contarles y que aprendan porque creo que está bueno que nuestras clientas entiendan todo lo que componen entonces vas agarrás el zapato y decís bueno ¿ven esto? esto es corcho este corcho no se produce en Argentina o se produce pero muy caro entonces lo traemos de China el chinito con el que yo venía hablando me dijo que lo iba a tener para cosas pero Juan Chunchu me mandó un mail ayer y me dijo entonces le contás toda la historia entonces si hay una historia y encima entonces y lo conectás con eso es una marca humanizada eso es una marca que le habla a los clientes que no los trata de tontos sino que le dice che me pasó esto vos sabés que yo re banco lo que vos estás diciendo dale decilo yo te cuento nada de acuerdo te voy a ser honesto Rodri con lo que vos estás diciendo cuando vos me lo decís me encanta porque creo pero ¿sabés lo que me pasa? yo tengo eso que capaz lo podemos hablar ahora ya que estamos en plena chat de que no me gusta mostrar las falencias de la marca ¿viste? yo porque algo malo algo a mejorar que habla justamente esto de humanizar y me estoy sincerando al 100% ella me decía che Tommy hice un par de historias explicando de la demora y yo desde mi lado decía no pero ¿qué pasa con la gente nueva que va entrando y con todos mis embudos van a entrar a una historia van a ver oh estos chicos tan redemorados no ni les compro no y ya se me vienen todas las ideas por el otro lado entonces ¿yo sabés lo que hago? hago lo que vos decís pero con cada una o sea le mando un audio porque realmente me gusta también mandar audio desde comunicación tranquila de la cosa ¿viste? porque a ver vamos a ser sinceros también el zapato para una mujer literalmente puede ser como el club de fútbol para un hombre es una demanda que no te está faltando comida te está faltando el zapato pero es más o menos lo mismo yo a veces siento como que hay gente que realmente no puede esperar un día más entonces mi manera de mandar el audio es hola Rodri ¿cómo estás? mira sucedió esto te lo quería compartir porque sabes somos personas honestas creenos lo damos todo o sea realmente como algo que la otra persona sienta que no es vista adrede porque hay muchas marcas que me ha pasado he comprado en algún lugar y han tardado 20 días más y no recibí buena atención porque realmente bueno me llevo 20 días más no te compro más haría los dos ¿qué? haría las dos ok porque el uno a uno es importante porque está bueno porque si no es como va lo avisaste por Instagram y no me dijiste entonces pero creo que la parte o sea y está bueno ahí como bien dijiste fíjate que es un patrón y es lo que hablamos antes los miedos son los mismos pero van cambiando de color la máscara, tamaño, etc pero son siempre los mismos y que después si uno va muy adentro tiene que ver con tipo una vez una cosa que nos dijeron cuando teníamos 4 años ¿me entendés? y te quedó clavado tipo en un circuito neuronal que cuando pasa A pasa B peligro B no me gusta entonces cuando veo A B se acerca y no me gusta entonces me retraigo entonces lo que está bueno ahí es desarmarlo y es ¿qué es lo peor que puede pasar? en ese caso suponete que vos haces ese vivo ¿qué es lo peor escenario posible? alguien que caigan la venta suponete pero si hoy el problema es que te estén comprando algo que ya está retrasado entonces en todo caso mientras tanto si alguien viene y dice en realidad lo que va a pasar lo que puede pasar es después sigan a Sapiens por ejemplo y vean un posteo que hicieron hace unos días en los comentarios y la dinámica de ese modo y como salieron aclararon algunas dudas que es una marca que estamos acompañando también que está ahora haciendo el PAE que arrancó con el Codiem lanzaron la marca venden calzado barefoot tipo descalzo Sapiens están haciendo todo bien la marca la van a romper todas y son cracks los chicos y están y tuvieron como están lanzando la marca están siendo muy transparentes en la comunicación de cómo van mejorando las ormas el tipo del calzado porque es un calzado muy particular y la otra vez subieron un posteo que era donde decían che recibimos feedback la gente nos pidió que la punta sea redonda entonces vamos a cambiar estas por la punta de redonda y había algunos que eran che pero yo compré la anterior entonces te puede haber un fireback como que te salga el tiro por la culata pero en realidad es cómo gestionas y cuál es la ganancia versus la pérdida ¿entendés? porque vos quizás en eso mismo y esos son análisis de marca y de hecho es como en el mundo de relaciones públicas hay situaciones donde es como che mira no hay escenario en el cual vos puedas salir ganando en todas en esta situación ¿entendés? entonces vos suponete pasó otra cosa y vos tenés que salir a dar una declaración no hay declaración posible que contente al 100% entonces vos tenés que elegir y ser muy estratégico en qué es importante para vos hoy o en la marca etcétera entonces en este caso es algo para charlarlo y debatirlo internamente pero es che vos te sentirías mejor como como marca ¿se sentirían mejor comunicando eso y viendo qué pasa con la audiencia? ¿cómo te sentís mejor? ¿cómo ayer estaba escuchando esto? si ¿cuál es la decisión que vos tomándola después mirando hacia atrás te sentirías que te respetas más a vos mismo en la decisión? ¿entendés? si vos decís no, la verdad que para mí es es muy importante esto tipo manejarlo uno a uno pero cuidar la imagen de marca que se yo y no me no te sientís mal tipo no compartiendo eso listo perfecto vas por ahí y te quedás con la duda de última de che ¿qué hubiese pasado si lo abriamos así y hacíamos un vivo y jugábamos un poco con esto? y por otro lado si decís no, la verdad que siento que yo ya sé que esto está atrasado y hay mucha gente que me está comprando me siento mal si no se los estoy si no lo comunico entonces listo comunicalo lo que probablemente yo lo que buscaría es generar un incentivo para la compra es decir che tipo esto está atrasado 20 días o un mes tipo pero como sabemos que está atrasado a todos los que ya compraron les vamos a regalar aparte extra y a los que todavía no compraron si compran y aprovechan la preventa les vamos a regalar este extra porque ya están comprando sabiendo que tenemos esta demora y lo aclaras en todos lados en el neto para mi opinión subjetiva en el neto yo creo que saldrías ganando lo peor que puede pasar es baje un poquito la demanda cuando recibís el stock ya lo tenés y comunicas es más ahí tenés otra excusa para volver a comunicar el lanzamiento y todos los que decidieron no comprar se acuerdan de ese vivo donde si me explicó que el corcho no llegó entonces dicen ahora compro entonces tenés como doble oportunidad generás anticipación de algo que está por venir y cuando sale lo podés comunicar versus te quedás con la intriga y vas uno a uno con todos y seguís acumulando también entre comillas deuda de entrega bueno yo lo había pensado de esa manera no con tus palabras excelentes pero algo así yo le quise decir a él yo te quise decir eso por ahí como que claro no pero bueno yo a él lo conozco muy bien yo sé que esas cosas no le gustan pero bueno esto me sirve un montón como en ese momento me sirvió que todos le dije todos los de tipo lo del equipo le dijeron todos mis cosas hacés cuotas sin interés no hazle a tres cuotas hazle a tres cuotas perdón dale todo el mundo bueno me recontra ayudaron y me recontrabancaron porque en algunas cosas son es como más claro viste miedoso yo te juro que no había pensado de esa manera porque yo dije che cuando yo anuncie que ya está todo bien porque este se va a regular van a haber muchas más ventas que antes claro o sea porque justamente te estoy siendo honesta exacto y que no hay nada más lindo que la honestidad y la gente lo valora y los clientes lo valoran y el cliente cuando lo o sea el cliente va a valorar y si son valores que para ustedes son importantes de la marca el cliente los valora o sea el cliente los clientes no son tontos sí totalmente entonces el cliente valora eso eso no significa que tenés que mañana salir a ventilar cada problema que tenés tipo no se nos rompió el baño viste vamos a hacer un vivo no ese es el mensaje hay situaciones contextos no podés hacer siempre lo mismo porque también si todos los meses haces un vivo de que te atrasas de tener un pedido la gente va a decir che muchacho arreglar la logística en lugar de seguir haciendo vivos ¿entendés? claro totalmente hay como que recursos que hay que usarlos administrarlos pero muchas veces eso puede ser una oportunidad para hacer algo que nunca nuevo o sea pues la fácil es esa tipo le comunico a cada uno che van acá tipo no digo nada que se sigan acumulando a todos les mando y chau eso es fácil eso lo que haría cualquiera ahora lo que yo les planteo es lo que sería distinto cuando vos haces algo distinto obvio hay cosas que no sabemos exactamente cómo van a salir porque es distinto obvio pero también es la posibilidad de que haya algo muy bueno inesperado justamente porque es distinto porque quizás vas a ver en los comentarios seguro que vas a ver mucha gente va a decir ah gracias la verdad que valoro la honestidad ahora que las vi voy a aprovechar y voy a comprar la preventa o ninguna marca te dice esto la verdad que los rebanco chicos felicitaciones yo seguro que va a pasar eso seguro y después capaz alguno dice así siempre tipo hay marcas que se atrasan el que mala onda lo eliminás tipo expulsado de mi Instagram chau es que vas a los audios pero es verdad que capaz algo más plural o sea algo más general puede estar bueno a mí me cuesta exponerme ¿viste? claro cuando no sé te exponés ante alguien siento como ponía la marca algo negativo cuando todo viene bien y todo viene como alegría digo ¿para qué vamos a decir esto? ¿viste? claro pasa un poco eso que vos decís es cuestión de honestidad que realmente siento que es reflejar la honestidad somos honestos los dos cuando pasa algo no te decimos digamos te decimos la verdad pero sí falta como esa reflejar un poco más y humanizar mostrarlo falta pensar que somos honestos claro claro dale o sea por eso yo hago una historia yo perdón dije historia explicando la situación la que lo quiera entender buenísimo y la que no pasa nada no pasa nada yo haría yo iría o sea después proben con unas historias y después si sale bien la parte de las historias se hacen tipo un vivo ¿entendés? yo haría como el evento para explicar que por qué el corcho me atrasó esto pero que no se preocupen aprovechen la preventa porque cuando lleguen este producto va a ser una gomba entonces armás una lista en perfil de lista de espera y decís todas las personas confían en nosotros y compren en la preventa les vamos a regalar esto extra tipo agarrar un accesorio que vaya con los zapatos que haga juego con los zapatos algo de que no te mueva la aguja en la rentabilidad del producto y puede ser un éxito pero bueno hay que probarlo no garantizo nada en esta cosa en el país si garantizamos los lados pero en esta táctica no sé que puede salir yo creo que puede salir bien si no nos vemos el año que viene es porque no funciona claro es porque me despistí viste tipo no nos fundimos por tu estrategia del vivo perdimos a todos los clientes no no va a pasar no va a pasar no va a pasar chicos me encanta me encanta el equipo que hacen los recontra mega 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 felicito disfruté mucho esta charla qué le dirían a un emprendedor que está escuchando esto y que está pensando así como ustedes en ese momento capaz descubrieron Ecodiem a través de una entrevista y hay alguien del otro lado que está descubriendo Ecodiem nuestros programas qué le dirían a esa persona vos bueno yo le diría que se animen que vayan por eso si confían obviamente en sus retoños en su proyecto porque realmente nada ustedes son lo más o sea no solamente por lo que ofrecen del programa que es buenísimo sino también como personas o sea siempre estuvieron ahí como que nada yo creo que mi parecería animen o sea porque realmente se les va a abrir una mansión enorme y bueno yo un poquito a mí Rodríguez me convenció de que no fue el hecho de que vendimos y plata sino como tu manera de exponer también esto de cómo llevar adelante un negocio como persona también de que no todo es vender no todo es romperse la cabeza por el negocio yo fui una persona que capaz tuve mucha ansiedad por momentos con esto de la pandemia de querer vender de estar todo el tiempo pensando cómo hacer y hoy en día como que a raíz de todo esto de Codien de poder soltar un poco el resultado de enfocarme en lo que realmente tengo control tenemos control que hay cosas como esto que hablamos recién de la producción puede fallar o sea no pasa nada viste y como que es eso es animarse a romper esos miedos a aprender a ser como mejor no solamente en el negocio sino como persona y es la clave o sea cuando vos realmente encontrás y decís es por acá no importa lo que pasa alrededor mientras estés enfocado en lo que realmente sabés hacer y en lo que realmente apostás por eso va por ahí o sea siento como que ella dijo animarse y es la palabra después puede salir mal hoy en día también nosotros tenemos este como caso de éxito pero bueno nunca sabemos qué puede pasar y la idea la idea es mantener esa esencia viste no es que ahora te hablamos así vos no conocías vendiendo 10 zapatos y éramos igual estábamos igual de contentos y tratábamos siempre como de ser positivos así que nada intentar darlo todo también es lo fundamental dentro de que puedas la entrega yo creo que para complementar lo que dijo Tommy es tipo anímense es por acá pero con ustedes está ella quiere que vos tipo ya 70 clientes mañana qué genios qué genios bueno gracias chicos posta que como siempre digo o sea yo disfruto mucho este espacio estas charlas para mí es una excusa para conocerlos mejor porque capaz en el día a día viste no tengo este espacio de dos horas para charlar che charlamos con un cliente durante dos horas de la historia y la vida no me lo aprobaría el equipo viste tipo como tiempo invertido pero disfrazado en entrevistas es como dicen a ver Roti está haciendo entrevistas para casos de éxito así que démosle tipo que todas sus semanas sean entrevistas este y lo disfruto muchísimo me encanta aprendo también muchísimo de ustedes de todos los casos de todas las entrevistas siempre nosotros como equipo aprendemos de cada cliente porque también ustedes nos traen desafíos dudas muchas veces muchas veces hacen cosas que decimos ah mirá esa no la vi que piola entonces es recíproco y creo en las relaciones recíprocas en la sinergia creo que cuando uno hace desde un sentido de contribución lo que sea que hagas cuando vos lo haces desde una desde un sentido de contribuir con el producto con el servicio con lo que sea el universo de alguna manera a su ritmo a su tiempo cuando vos abrís el espacio enfrentás los miedos los desafíos te exponés a lo incómodo al obstáculo a los cambios el universo tipo te da o sea es realmente algo que yo creo creo no tengo ninguna ciencia que lo pueda valar pero estoy seguro que es así porque lo veo ¿no? y lo veo en estas historias y estoy todas las semanas hablando con negocios en diferentes etapas y veo estos patrones entonces también como mensaje para los que están escuchando es y se puede se puede requiere trabajo requiere compromiso pero está lleno de historias o sea lleno de historias así como las de AFO y como las de las que nosotros entrevistamos son el 0,01% de todas las historias de increíbles emprendedores que hay allá afuera que la están rompiendo que están enfrentando sus miedos desafiándose y bueno nosotros en realidad somos un guía o sea nuestro rol es ser un guía con las herramientas que tenemos que sabemos que son buenas sabemos que funcionan con entrega con profesionalismo con mucha pasión venir y poner a disposición lo que tenemos a equipos como ustedes y decir bueno chicos creemos que con este set de herramientas y por acá es vamos a usarlas y nos acompañamos y vamos ahí tipo y a veces yo le digo al equipo nuestra misión a veces es darle la dirección al cliente y más que que vaya en esa dirección a veces es evitar que se desvíe como el cliente ya tiene o sea ustedes ya tenían lo que se necesitaba lo que había que hacer era corregir la dirección darles los recursos y tipo estar ahí al costado para que no tipo se desvíen que puede pasar también decís oh viste el emprendedor es muy de distraerse con boludeces tipo oh ¿sabes qué? vamos a hacer tipo vender tortas en el parque pero bueno gracias de corazón gracias por haber confiado en nosotros sé que todavía hay muchísimo por delante rompanla ahora en los meses que se vienen el año que viene ya plantearemos nuevos objetivos vemos tenemos como posicionar la marca personal de Cime ahí como la business woman de la industria de los zapatos y bueno Tommy Crack también obvio porque todo esto no es posible son 100% en equipo así que también felicitaciones para los dos gracias mil gracias y gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen siempre abrazo chau